Vamos a hacer una pequeña revisión de ella, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a orientar hacia los problemas que quedaron pendientes, ¿ok? No sé si quisieran hacer alguna, vamos a hacer una de estas de hallar y graficar el dominio para que nos quede claro un poquito cuál es el procedimiento. Fíjense algo con respecto, por ejemplo, a la función C, ¿ok? Al caso C. Esta función es un polinomio, lo ven acá, ¿ok? Que depende de las variables S y T. Los polinomios son muy sencillos en el sentido de el dominio del polinomio. Un polinomio de dos variables, el dominio del polinomio es todo R2, ¿de acuerdo? O sea que los polinomios son las funciones menos, vamos a decirlo en estos términos, analógicos con las personas. Son las funciones menos conflictivas con respecto a los dominios, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar esta, podemos trabajar esta de acá, la D, ¿ok? Que quiero, quiero que la, vamos a chequearla para que, para que vean cuál es el espíritu de esta, de estos problemas. Voy a copiar toda la, la consigna y la pasamos a nuestra pizarra, ¿de acuerdo? Vamos a, nuestra pizarra, que sería esta que está aquí. Y aquí vamos a empezar entonces a trabajar este problema. Entonces recuerden que para hallar y graficar dominios, una de las cosas que hacemos es, nos referimos a lo que sabemos de las funciones en R2, lo que aprendimos en matemática 1 y 2, ¿verdad? Y a partir de esas, de ese conocimiento de las funciones en el plano, vamos a trabajar las restricciones de estos, de los campos escalares, ¿de acuerdo? Ya me voy a hacer un poco más explícito con el ejemplo. Fíjense. Vamos a trabajar el ejemplo D. Con el aquí de buen tamaño. Y vamos, les agradezco. Me gustaría mucho más que hablaran, más que escribiran en el chat. Pero bueno, en la mañana ustedes se despiertan un poco. Debe ser que les da un poquito de pena. Pero bien, fíjense, vamos a trabajar esto acá, ¿ok? Vamos a trabajar aquí esta primera función. Entonces, lo primero que uno debe tener presente acá son las restricciones. las restricciones, ¿verdad? De las funciones conocidas. Cuando digo funciones conocidas, es que, en principio ustedes conocen estas funciones que, a pesar de poder tener dos variables dentro de ellas, son funciones que uno conoce. ¿Ok? Son funciones con las que uno ha trabajado y sabe que hay unas restricciones dentro de ellas. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí dos, aquí hay dos funciones. Se quiere que se destacan, ¿verdad? Que tienen restricción. La primera, vamos a ver, fíjense acá, arcoseno de xy. ¿Ok? Arcoseno de xy. Si nosotros estudiamos, conocemos el dominio de la función arcoseno, dentro de un arcoseno, aquí adentro, solo puede haber un intervalo de valores. ¿Ustedes lo conocen? De menos uno a uno. Perfecto. Entonces, el dominio de la función arcoseno, arcoseno en este caso, ¿verdad? Lo voy a trabajar como si fuese una función en una variable. ¿Ok? Esto es de lo que nosotros hacemos el recall. O sea, nosotros decimos, bueno, ¿qué sabemos del arcoseno? Bueno, en principio, el arcoseno solamente trabaja con valores, ¿verdad? Valores reales que estén entre menos uno, ¿verdad? Menor igual, menor igual y uno. Fíjense que este es justamente el intervalo que me arroja una función como el coseno. ¿Ok? Si esta es la función que devuelve, entre comillas, ¿verdad? Los valores que arroja el coseno, ¿sí? Entonces, nos referimos a las imágenes del coseno. El coseno como función solamente nos arroja imágenes. El conjunto imagen de la función coseno está entre menos uno y uno. Y son justamente el, vamos a decirlo así, el intervalo de valores con el que trabaja la función arco-coseno. Ahora, como esta es una función, esto es un campo escalar, este solo término, ¿verdad? Es una función arco-coseno de un producto de dos variables, ¿sí? Y por ser un campo escalar, tiene el mismo dominio que la función arco-coseno de R2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la primera restricción. La segunda restricción que aparece es la restricción, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos un 2 elevado a este exponente. Y en este exponente, la única restricción que identificamos es la de la raíz. Entonces, podemos hacer, ¿ok? Como les dije, como hicimos anteriormente, podemos recordar cuál es el dominio de la función raíz de X. Ese dominio está definido por todos los puntos reales, ¿verdad? En todos los valores en R, ¿sí? Que van... Fíjense que, en principio, esto diría, las X serían mayores o iguales que cero. Sin embargo, aquí hay otra restricción que acompaña a la de la raíz, que es la del cociente, ¿lo ven? Por lo tanto... Tiene que ser mayor a cero. Exactamente. Entonces, si uno considera que el dominio, y aquí voy a hacer, voy a ponerlo así para que se vea claro. Si yo tengo la función 1 entre X, ¿verdad? Bueno, estos serían todos los valores de la recta real, tales que X es distinto de cero. Esto es una manera de expresarlo. Entonces, estas dos restricciones actúan sobre el segundo término de este campo escalar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es la identificación de las restricciones. Y estas restricciones vienen dadas por el conocimiento que tenemos de la función. Entonces, vamos a trabajar dos cosas. Entonces, para que esto tenga sentido, ¿verdad? Debemos satisfacer estas restricciones que cada una de las funciones por separado impone. Entonces, para que un valor de R2 pueda trabajarse en este campo escalar, debe satisfacer esta restricción. Entonces, lo segundo que hacemos, una vez que identificamos las restricciones por funciones, ¿verdad? Es el trabajo que debemos hacer ahora en conjunto. Entonces, restricciones en conjunto. ¿Ok? Por supuesto, para que un valor XY satisfaga este, en términos de evaluación, ¿no? Este campo escalar debe satisfacer las restricciones de cada una de estas funciones. Entonces, primero vamos a trabajarlas y vamos a generar, en cada caso, cuáles serían los conjuntos. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer aquí al lado. En el primero, ¿verdad? Vamos a trabajar aquí la primera restricción que es el arco coseno de XY. Aquí estoy trabajando con... Entonces, esto que está acá me arroja la restricción, ¿verdad? Motivada por esta... este hecho, ¿no? Del arco coseno. Lo que nos dice es que XY XY es mayor o igual que menos uno y menor o igual que uno. Esto todos lo tienen claro, ¿verdad? Todos y todas. Entonces, si yo trabajo esto, lo... digamos que lo proceso un poco más, me queda lo siguiente. Me va a quedar que los valores de Y... Lo voy a poner de esta manera. Los valores de Y van a estar condicionados o van a encontrarse entre... Van a ser menores o igual que esta hipérbola, ¿verdad? La hipérbola cuadrada, la canónica, y mayores e igual que menos uno entre X. ¿Ok? Vamos a tratar de interpretar qué significa esto que está acá. Eso por una parte. ¿Sí? Bueno, podemos... Vamos primero a salir de esto que está acá. Entonces, ¿qué significa que Y sea menor o igual que uno entre X y mayor o igual que menos uno entre X? Esto en principio tiene que ver con dos. Podemos visualizarlo así. ¿Eso pueden ser rectas? ¿Perdón? ¿El uno entre X podría ser una recta? No, no. No, es una hipérbola. Es una hipérbola, exactamente. Es la hipérbola cuadrada. ¿Ok? Fíjate que la variable está en el denominador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí... Claro, es verdad. Claro, sí. Entonces, si tú lo ves, si uno lo ve, por ejemplo, en el plano... Yo lo hice, profe, en GeoGebra y quedaba como una especie de estrella, algo así. Ok, ahora lo vemos en GeoGebra. Sería así. Si yo tengo, por ejemplo, estas dos... Voy a considerar... La primera sería esta. ¿Ok? Lo voy a poner aquí en el... Los dibujos lo voy a hacer en orden. Entonces, esta función que está acá, en el plano... Recuerden que este es el plano... XY, ¿verdad? Estoy tomando... Voy a tomar primero esta desigualdad y luego esta desigualdad y luego vemos cuál sería la intersección de esa... Porque esta que está aquí es una intersección. ¿En qué sentido? Y estamos viendo los puntos o los valores de Y que cumplen con las dos condiciones al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Son las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Ok? Perfecto. Ok. Eric pregunta... Esto que está acá, Eric, viene de esta restricción. ¿Ok? Ponga atención. Ahorita hago... Repito el razonamiento. Entonces, vamos acá. Empecemos con esta función. Menos 1 entre X. Menos 1 entre X tiene una curva aproximada. Voy a hacer aquí un dibujo aproximado. Menos 1 entre X es una cosa así. Ups. Ya va. Vamos a hacerlo lo más parecido posible. Son aquí... Y acá. ¿Ok? Es más o menos esta... Esta hipérbola. ¿Sí? Mientras que 1 sobre X es la conocida. La que nosotros conocemos sería esta y esta. ¿Ok? Para hacer los dibujos aproximados. Ahora fíjense algo. ¿Qué significa? La mano del mouse se me enfría. ¿Ok? ¿Qué significa, por ejemplo, esta primera desigualdad? Esto quiere decir los valores de Y van a estar por encima de los valores de la función. Fíjense que lo que nosotros graficamos son justamente los valores donde Y es igual. ¿De acuerdo? A menos 1 sobre X. O sea, que es por arriba de la línea. Exacto. Serían... Los valores están por encima de la línea. Sería algo así como esto. Sería así graficar aquí. Sería esta gráfica, ¿no? O sea, toda esta región por encima. Y esta región. Y esto, profe, como hay una acíntota en cero, te marca que ya el campo escalar en Y cero no tiene valor. Ok. Aquí en X cero no tiene valor, perdón. Claro, claro. El punto donde X vale cero no existe en esta... No está registrado acá. Por lo tanto, toda esta recta que está aquí, ¿verdad? Este segmento de recta de valor cero no pertenece al conjunto. Todo esto, vamos a ponerlo aquí. Déjame ponerlo un poco mejor. Voy a ponerlo con otra... Voy a usar otro recurso acá gráfico. Vamos a usar este azul. Este de acá. Entonces estamos... Nos referimos a toda esta región. Ok. Y a esta parte que está aquí, yo creo que voy a tener que ponerlo un poco más fina. A ver, a ver si nos sirve. Ok. Esa sería nuestra primera desigualdad. Ahí, profe, igual no pasa la línea. Esto no sigue para arriba. Claro. Esto sigue hacia arriba, ¿verdad? No, no, Diego, pero ¿no sería también todo el primer cuadrante? Este primer cuadrante. Sí, sí, son todos los valores hacia arriba, tienes razón. Tienes toda la razón. Sería todo esto para acá también. Sí, son todas las alturas más grandes que la curva. O sea, vamos a completarlo acá. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa sería nuestra primera región, ¿no es así? Que es la región de todas las alturas mayores o iguales a esta curva que está acá. ¿Ok? Esta que está acá. Ahora, vamos a hacer lo mismo acá. Ahora, ¿qué sucede en la segunda? Vamos a cambiar el color. Aquí. Vamos a ponerlo rojo. En la segunda, estamos hablando de todos los valores que son menores o iguales a 1 entre x. Si esto es 1 entre x, ¿verdad? Hacemos el mismo razonamiento. En principio sería toda esta región. Toda esta región. Vamos a dibujarlo más. Yo creo que debería. Vamos a ponerle un punto más grosor acá. Para que no quede tan... Ok. Ahí está. Tienen la idea ahí. Ok. Toda esta región. Y fíjense que ahora viene esta pequeña... Esta región exactamente que pasa. Que está por debajo de la curva. Y que toma todo este interroga. Toda esta región que está acá. Vamos a ponerlo un poco más. Más grande. Y así completamos. Entonces, ¿cuál será la idea? Vamos a ver si yo puedo hacerla más y acá. La idea es la intersección que podamos pensar y tratar de visualizar. Esto colocado aquí encima. Fíjense esto. Cuando yo la coloco aquí encima, observen cómo, en principio, fíjense dónde se intersectan. Dónde tienen los dos colores. ¿Lo ven? Entonces, pareciese que los dos colores se ubican. ¿Lo ven? Como que en esta mitad de estrella. ¿La ven? ¿Verdad? ¿Todo el mundo la ven? Falta sumarle a la otra restricción, ¿no? Exacto. Falta la otra restricción. Pero lo que quiero que vean primero es las dos restricciones en juego. ¿Sí? Las dos restricciones en juego. Es decir, que lo que estoy tomando es algo que está como por acá. Aquí viene como una especie de... Usando la referencia que usó Bárbara. Creo que fue Bárbara. No, Rocío. Es una especie de estrella. Una mitad de una estrella. Ahora falta la otra restricción, por supuesto. Pero fíjense que estas son las restricciones que se originan de la primera... ¿Ok? De la primera... Este primer término del campo escalar. Ahora, ¿qué quiere decir entonces? Repito. Sí, cuéntame. Perdón. ¿Puede mostrar de vuelta? ¿Puedo encimar una otra? ¿Quieres que la ponga de nuevo encima? ¿Una encima de otra? Claro. Sí, sí, sí. Así. Claro que sí. Vamos de nuevo. Fíjate. Ahí más o menos está. Ahí. ¿Lo ves? Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a separarlos para que no se nos mezclen ahí. Ok. Entonces, alguien había llegado tarde y había preguntado sobre qué sucede con las funciones arco. Ok. Son las funciones inversas, las funciones trigonométricas. Y, bueno, en principio, recuerden que el coseno, la imagen, el conjunto imagen del coseno, es el intervalo menos 1, 1. De la misma manera que el conjunto imagen de la función seno. Ok. Estamos hablando de las funciones en el plano R2. Ahora, lo mismo sucede acá. Recuerden que estos son campos escalares. Por lo tanto, la función arco-coseno está trabajando con un escalar. Ok. Este conjunto que está acá, x, y, es un valor de R. Ok. No es un valor de... Esto que está acá es un valor... Esto me da un escalar, pues, en pocas palabras. Entonces, la función arco-coseno solo va a trabajar con este intervalo. Por eso, decimos que la restricción de esta función es el intervalo menos 1, 1. Todo lo que está aquí adentro tiene que estar entre menos 1 y 1, comportándose como se comportaría el coseno. Ok. Entonces, esto es lo que arroja nuestra primera restricción. Entonces, fíjense que lo estoy trabajando. Vamos a ponerlo acá para que siga la... Bueno, vamos a hacer la siguiente. Entonces, tenemos acá arco-senos de x y nos arroja estas dos regiones. Vamos a ver qué pasa con la otra. Ok. La otra es la siguiente. Sería esta expresión que está acá, el segundo término. Pero, fíjense que el segundo término, la restricción la localizamos aquí. Que sería en el denominador del exponente. Y sería la siguiente. Lo voy a poner aquí al lado. Ok. La siguiente restricción, b, es la de la raíz de 1 menos i. Recuerden que esto, vamos a ponerlo mejor para que no... Así nos podemos confundir. Voy a ponerlo de esta manera. Lo que nos interesa es esto. Esto ya creo que era x sobre 1. Perfecto. Sería x dividido raíz de 1 menos i. Entonces, en esta expresión, que sería el segundo término de nuestro campo escalar, ¿verdad? La restricción viene dada de la siguiente forma. La restricción sería 1 menos i debe ser mayor estricto que 0. ¿Está bien? Fíjense que debe ser mayor o igual que 0 por la raíz y mayor estricto que 0 por ser un denominador. ¿Estamos claros acá, verdad? Bueno, esto lo que me arroja es la región i es menor que 1. Y si ustedes la identifican en el plano, si la identificamos en el plano, ahora vamos a ver si nos sale bien bonita la magia. Si es menor que 1, ¿verdad? Uno está más o menos a esta altura. Estaría como a esta altura. Estamos hablando de... Vamos a dibujarla acá de otro color. Vamos a ponerla verde. Estamos hablando justamente de esta... Vaya. De verdad que en la mañana me cuesta dibujar. En la noche también. Miren, y en la tarde me cuesta dibujar siempre. Vamos a poner aquí. Supónganse que esta es la altura 1 y estamos, como les decía, en el plano XY, que es el dominio de nuestros campos escalares. Entonces, esta región... Lo que está por debajo, ¿no, profe? Exactamente, amiga. Exactamente. Sería todo esto de aquí para abajo. Así. Vamos a completar esto acá. Para que no crean que es que quedan unos... Las tiritas. Vamos a ver si puedo poner esto lo más grueso posible para que... No nos tome tanto tiempo. Ok. Entonces, todo eso para allá abajo. Ok. Ahora, si yo tomo esto, hago la siguiente construcción visual. Fíjense que estamos trabajando sin GeoGebra, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en GeoGebra. Si yo tomo esto que está acá... Y lo pongo aquí arriba... Fíjense, observen cómo se construye con la intersección, ¿lo ven? Ahí queda. Ahora yo voy a poner encima esto que está acá. Si se dan cuenta es... ¿Verdad? Vamos a ponerlo más al centro y vamos a acercarnos un poco. Quizá no se vea tan... Tan claro. Pero si ustedes se dan cuenta, teníamos esta pequeña mitad de estrella. Y ahora con esta restricción en verde, nos va a tomar este pedazo para abajo. ¿Lo ven? Vamos a verlo ahora bien bonito en GeoGebra. Vamos a verlo bien bonito en GeoGebra. Y aquí tenemos de vuelta... ¿Verdad? Nuestras imágenes de las restricciones. Vámonos para GeoGebra para que lo vean. Vamos a tener fría la mano del mouse. Bien. Me voy para GeoGebra. Aquí está GeoGebra. Entonces, el GeoGebra va a ser... Seguramente va a ser mucho más... Mucha más expedita, ¿no? La comprensión. Si yo tengo, por ejemplo, Y. Y la pongo que ya es mayor o igual. Estamos hablando de Y mayor o igual que menos 1 sobre X, ¿verdad? En nuestra primera restricción. Fíjense cómo la define. ¿Lo ven? ¿Ok? Fíjense que menos 1 sobre X es toda esta línea azul oscura. ¿Ok? Y ser mayor o igual involucra toda esta cantidad, toda esta región en azul. Fíjense que la región en azul también considera este eje. A pesar que la función no está definida, o sea, no tenemos un valor para cero. Todos estos valores son mayores que los que da la curva. ¿Ok? Vamos a ocultarla. Y vamos a dibujar la siguiente. Sería Y. Y ahora vamos a trabajarla con menor o igual. 1 sobre X. Fíjense que es exactamente el otro dibujo que hicimos. ¿Sí? Vamos a cambiarle el color. A esto le voy a poner un color rojo. ¿Ok? Para que sea bien, bien noto. De hecho, vamos a ver si puedo ponerle. Vamos a ponerle que sea una opacidad mayor. Perfecto. Voy a ponerle aquí el 50%. Bien. A esta también voy a hacer, voy a hacer lo mismo. Voy a ponerle la opacidad del 50%. Y así vamos a ver qué tal nos sale. Y el último era Y. Sí, era Y menor. Menor que 1. Como necesitamos el menor estricto, yo uso la del teclado, porque no consigo en mi teclado el menor estricto. Entonces sería Y menor estricto que 1. Ahí la tenemos. ¿Ok? Vamos a ponerle a esta otro color. Como hicimos en el dibujo, vamos a ponerle un verde bien, aquí, bien llamativo. Y vamos a subirla. Y entonces, si ponemos las tres restricciones, observen, ¿ok? Observen cómo nuestra región es donde se intersectan los tres colores, que serían el azul, el rojo y el verde. Entonces, fíjense que es justamente en esta región, que es truncada acá, esta semiestrella, se va hacia infinito, ¿ok? Y llega acá. Por supuesto, estos puntos, estos, esta línea punteada quiere decir que los puntos que están sobre este pequeño segmento no pertenecen. Ahí se viola alguna de la restricción. Pero entonces, esta es nuestra solución de esa, ¿ok? Sería la región de R2 en la que ese campo escalar existe. ¿Estamos claros, verdad? No hay problema entonces. Vamos a guardarle. Voy a hacerles esta. Voy a imprimirla. Voy a tomarle captura de esto que está acá y se las pongo en la ficha. Ok. Aquí ponemos esa captura. Y ahí tenemos todo bien dibujadito. ¿Ok? Eso sería como de menos uno a infinito, dice Miguel. De menos uno a menos infinito. Sí, es eso. Fíjate, aquí. Esto va de aquí, de esta línea horizontal que está en uno. Vamos a poner ese valor acá. ¿Ok? Esto sería la altura en I1. ¿Ok? Y para abajo, pues. Todo esto hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces aquí están las tres regiones. Y aquí está la intersección de las tres regiones. ¿Ok? Vamos con otro problema entonces. Entonces, lo que yo quiero que saquen de acá como conclusión es que hay un procedimiento de trabajo. El procedimiento de trabajo es la identificación, primero, de las restricciones de cada una de las funciones componentes. Y luego viene el trabajo de mezclarlas. Por ejemplo, cuando trabajamos, cuando hicimos, hicimos una, esa la hicimos por el grupo de WhatsApp. Se nos generaban, déjenme ver si tengo acá, es porque tengo acá el PDF que les mandé. Déjenme ver si lo consigo. Tendré un segundo. Déjenme ver si lo tengo guardado. Un minutito. Yo creo que se los guardé. Sí. Está aquí. Lo voy a abrir. Creo que lo están viendo. De dos maneras, vamos a recompartir aquí la... ¿Todo el mundo lo ve? Este fue el que hicimos, el que hicimos ayer. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Acuérdense que en la guía, en la guía tuvimos un pequeño error de notas, de tipeo. Aquí ahí aparece un menos, es un más. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos una dinámica distinta con respecto a los dominios. Nosotros aquí consideramos dos casos posibles, ¿verdad? Donde dentro de los casos hay una intersección, ¿verdad? Cada caso supone la intersección de dos dominios y el resultado es la unión de esas intersección. Entonces, por eso tienen aquí una intersección unida con otra intersección. Esto es importante que lo manejemos. Sí, esto lo voy a colgar en el campus también para que todos lo tengan. ¿De acuerdo? Pero este fue otro problema que resolvimos. Y si alguien está viendo el video, o este video va a ir colgado, y quiere el problema que resolvimos, bueno, avisa y se lo paso. Ok, entonces vamos de vuelta a... Sí, vamos de vuelta a nuestra guía. Nuestra guía de trabajo. Sí, va adelante, gente. Bueno, aquí hay una cantidad de problemas que estuvimos resolviendo. Está el de la placa de temperatura. Esta guía, yo la modifiqué un poco, le quité un problema y le puse otro. Había un problema que tenía que ver con unos valores extremos, y preferí quitarla y quedarnos con los trabajos. Lo que vamos a hacer es trabajar hoy bastante de manipulación algebraica. De hecho, de la clase pasada nos quedó un problema pendiente. Entonces quisiera ir para allá. De todas formas, viendo por encima... Alguien me había preguntado esta del 5, de graficar el sólido que estas generan. Sí, pero yo había consultado y la graficé y todo muy bien. No conseguí lo de la proyección en la curva de intersección. Vamos a verlo. ¿Quieren que entonces hagamos este? Vamos a chequear este. La que no hallaste fue la C. Claro, lo demás sí lo puedo visualizar. Ok, entonces vamos a echarle un ojo y vamos a ver qué dificultad nos presenta. Vamos a ver acá. Yo no lo he hecho. Lo vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí arriba. Es bastante trabajo de GeoGebra, más que nada. El punto este. Sí, exacto. Es fundamentalmente visualizar, ¿verdad? Voy a ponerlo un punto más grande. Yo creo que aquí el trabajo con GeoGebra es lo... Ok, entonces vamos a ver primero que nada esta superficie. Esto es un plano, ¿ok? Y esto que está aquí tiene otra estructura, ¿verdad? Es un polinomio cuadrático acá. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Vamos a dibujarla. Vamos a graficarla cada uno. Para mí también. La primera es X más Z. Yo tengo el PDF acá abierto, se las puedo leer si quiero. Ah, perfecto. Buenísimo. Ok. Entonces vamos a GeoGebra. ¿Dónde está GeoGebra? Vamos a cambiar esto. Y deberíamos irnos para R3. Dame un segundo. Dame a poner aquí mi vista de R3. Y quiero poner la barra de entrada arriba. Perfecto. Dime el primer plano. X más Z es igual a 6. Este es el primer plano. ¿Lo ven ahí? Y el segundo es X es igual a 4. X es igual a 4. Menos Y al cuadrado. Perfecto. Gracias. Así que es como una especie de paraboloid, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué nos dice el problema? El problema nos está pidiendo que veamos un sólido. No sé si ustedes pueden verlo ahí, pero si nosotros vamos a poner esta pared. Fíjense. Recuerden que aquí el rojo, el eje rojo es el X. El Y es el verde y el Z es el azul. O sea que si yo cierro y pongo una pared aquí atrás, pongo este plano. Fíjense. Pongo el plano X igual a 0. Fíjense como se puede visualizar una suerte de... Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Creo que sería lo mejor. Y vamos a llevárnoslos a la pizarra para dibujarlo. También, profe, igual, como te pedía que sea el primer octante, también iría ya cortado el medio por el eje Y, ¿no? ¿Puede ser? Ah, bueno, vamos a ver porque no, en verdad no estoy viendo... Porque decía que sea el primer octante, me parece. Ah, perfecto. Vamos a hacerlo de todas maneras acá. Vamos a ver, voy a copiarla. Y vamos a tratar de visualizar eso. Vamos a tratar de ver eso. Ponerlo acá. Ok. Vamos a ver si puedo verlo aquí. Vaya, creo que no se ve muy claro acá. Pero en principio, si ustedes... Este sería nuestro primer octante. El primer octante es este. Es este. Este. Y este. ¿Ok? Recuerden que el espacio tridimensional se divide en ocho octantes. Esas son ocho partes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos identificar... Vamos a ver si puedo dibujarlo. Aquí está. Esta intersección... Este plano se intersecta con... Creo que llegaría hasta acá. ¿Verdad? Ahora viene... Baja así. No, parece. Me pasé el octante. Ok. Baja hasta acá. Y aquí viene como una especie de... Por aquí viene como una especie de curva. Vamos a verlo aquí en GeoGebra. Vamos a ver si tengo... Basta como... O sea... La curva está como la punta. Justo en el punto más lejano de la curva. Si lo que necesitas es ver cuál sería el mejor... Ok. Vamos a hacer entonces este corte. Vamos a meter este plano que sería el plano I0. Si yo pongo aquí el plano I igual a 0. Me da este corte que está acá. Entonces vamos a hacer unas intersecciones. Vamos a trabajar con algunas trazas acá. Fíjense. Voy a hacer así. Primero vamos a intersectar... Este plano con este plano. Me va a estar recta. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Luego vamos a intersectar... Esta rosada que es aquí. Este cilindro parabólico con este plano también diagonal. Y me da esa curva. ¿Verdad? Segunda intersección. Ahora vamos a intersectar esta curva. Esta superficie. Perdón. ¿No está? Aquí. Esta superficie y este plano. Yo voy a quitar todas esas intersecciones para que vean. Vamos a intersectar también... Este... Este plano que es el plano de la base. Con esta curva. Y me va a dar una abajo. Ahora, si yo quito toda esa cantidad de... Creo que está... Estoy ya a tiempo de hacerlo. Creo que sí. Yo voy a quitar... Para ver qué más faltaría. Creo que esta puede sacar los planos. Vamos a sacar entonces algunos planos acá. Vamos a empezar con este plano diagonal. Voy a dejar la curva... Esta curva rosada la voy a dejar. Pero vamos a quitar los restantes planos. Estas son intersecciones. Entonces voy a quitar este de acá. Este de acá. A ver. Y ustedes tienen que estar viendo ahí un sólido. ¿Lo ven ahí? Vamos a ver. Vamos a ver cuál sería la mejor... Aquí. Creo que esta sería la mejor forma de verlo. Esta es la que me voy a llevar. No sé si les parece que es esta o podría ser... Yo por ahí... Si dejás tipo el eje... El plano de ahí... Sacás la curva rosa y sacás el plano de I0... Se ve el corte al medio. Ok. Sí, se ve. Vamos a ver. Vamos a quitar también el de la base, ¿será? Y poner el de I0 que lo corta al medio. Porque en realidad es como en la mitad. Claro, claro. Falta el de I0. Este acá. Sí, faltó esa intersección. Falta esa intersección. Vamos a intersectar este plano. Ah, ok. Estos son los dos planos que voy a intersectar. Este y este. Vamos a ver si al intersectar estos dos... Ahí. Y ahora quito este plano y este plano. Me queda aquí cortadito. Entonces vamos a ver. Yo me voy a llevar esto que está acá. Voy a poner el mejor perfil. Creo que aquí. No. Sería mi mejor perfil acá. Caramba. Bueno, no sé si están viendo aquí. La cuestión es... Vamos a ver si este me sirve. Voy a llevarme este y voy a dibujar el... Y voy a dibujar el sólido. Ok. Pero no, tampoco tardarnos mucho en este problema. Entonces, lo que voy a hacer es que este que está acá lo voy a quitar. Ok. Por supuesto, voy a quitar también todo esto que estoy aquí. Segundo. Vamos a quitar estas líneas. Y vamos con esto. Y vamos con esto. Ok. Bueno, nuestro sólido. Nuestro querido sólido. Es justamente este. Aquí vas a una vertical. ¿Verdad? Y es todo esto que está acá. Sería esto. Con esto. Ok. Con esto. Y esto. Este pedazo. ¿Verdad? Sería este pedazo que está acá. Es como una especie... Es la mitad de un... Imagínense. No sé si ustedes pueden visualizar ahí. Por supuesto, lo que cerraría... Vamos a poner a ver si puedo simular aquí un poco lo que sería la pared lateral. ¿Verdad? Que iría a lo largo de esta curva. Y la pared del fondo. Voy a ver si la simulo acá con otro color. Sería justamente la que va... Ok. Aquí nos da... Nos da una cosa así. Sería... Esto. Recto. Curva. Para abajo. Aquí vas a recto. Curva. Y... A ver. Aquí llega. Y aquí se va. Recto. Es más o menos esto. Más o menos esto. Ok. Es lo que se visualiza ahí. Este sería el sólido. Grafique el sólido que está en el primer octante limitado por la superficie de A. Ok. Este es el sólido. Hay la proyección del sólido en el plano IZ. El plano IZ sería este de acá. Si yo proyecto el sólido. Fíjense que la proyección del sólido lo que sería la pregunta... Vamos a fijar esto aquí. Está fijado. Ok. ¿Por qué no me lo fija? Bueno. Ok. Estoy con la C. Hay la proyección del sólido en el plano IZ. Bueno. Esa se puede ver aquí fácilmente en GeoGebra. Si yo proyecto sobre IZ. Nos estamos quedando justamente... Estamos en el primer octante. ¿Verdad? Fíjense que el primer octante sería este de acá. XZ es I0, ¿no? Digo, IZ es X0. Perdón. Sí. Sí. Este es X y este es Y. Ah, no. IZ. IZ. Sí. Perfecto. IZ. Estaba haciéndolo en el X. Claro. Sería como en el plano de la pared, ¿verdad? Exactamente. Sería así. IZ sería... Así. Perdón. IZ. Aquí. Queda como una forma... Queda una forma rara. Es como... A ver. Vaya. O sea, queda... Fíjate. Este es el eje I y este es el eje Z. Lo que quedaría sería como ese cuadrado con un triángulo curvo que sale para arriba. Esto que está aquí. Exactamente. Entonces vamos a llevárnoslo y lo tenemos ahí para que lo tengan a la vista. Aquí, por supuesto, el juego está en la manipulación de GeoGebra, por supuesto. Uno preguntará, bueno, ¿y si uno no tiene GeoGebra? Bueno, hay que arreglársela con algún graficador. Porque, repito, gente, el trabajo precario no es el trabajo adecuado. Así les digo con mucho cariño. Tienen que buscarse una... Buscar la manera de solucionar el problema de la graficación. Esta sería nuestra pregunta C. ¿De acuerdo? Y lo bonito de GeoGebra, y por eso yo soy parte de ese equipo, pues es justamente que esto es abierto, gratuito. Entonces sería C. Y nuestra proyección sería esta. Este es el plano X. Perdón. Este es el plano IZ. Es justamente el perfil que da, la proyección que da todo este lado. ¿Verdad? Cuando uno la proyecta. Es esta proyección que uno está viendo. Es justamente todo este lado. Aplanada. Exactamente. ¿Ok? Aquí, bueno. Uno ve cómo dibuja. Y las... Ah, esta era la C. Ah, y dibuje la proyección de la curva de intersección de ambas superficies. Se supone que las superficies son estas, ¿verdad? Y la proyección de ellas sería esta parábola que está acá. ¿Ok? La proyección de ambas superficies. Sí, esta es la intersección, sería esta parábola acá. Esa es la curva de intersección. ¿De cuál es superficie? De esta... Este paráboloide recto y esta que está acá. Sí. Esa sería más o menos la solución. Y todo es una visualización. ¿Ok? No estamos trabajando con fórmulas propiamente. Pero bueno, pero se pueden llegar. Esta intersección se puede hallar igualando, ¿verdad? Haciendo aquí una sustitución y se halla el campo escalar adecuado. Pero esto que está aquí es una parábola. Sin duda. Aquí les va a dar una parábola en el plano. ¿Ok? Una parábola que depende de X y Z. Seguramente. Bien. Bueno. Vamos a seguir adelante. Entonces creo que está claro, ¿verdad? Solo que lo que amerita es un poco de manipulación de GeoGebra y tratar de visualizar. Es fundamental visualizar acá. Perfecto. Sigo adelante. Ajá. Bueno, viene esto. Yo no sé si lo han probado. Esta es la manera de graficar un plano tangente. Un plano tangente de la misma manera que una recta tangente significa muchas cosas. Tiene muchas utilidades en matemática, en física y en una cantidad de otros campos. Por ejemplo, para trabajar aerodinámica es fundamental conocer. Comúnmente cuando uno desarrolla un vehículo, hay unas mediciones. Por ejemplo, hay unos valores interesantes. Está llamado número de Reynolds y el número de Max. Son, dependiendo de la superficie donde actúa. Vamos a poner aquí este ejemplo rápido. Supónganse que esto fuese el perfil aerodinámico de un vehículo. Entonces uno tiene una cantidad de cosas que pasan en planos tangentes de la superficie. Entonces esos números, esos indicadores, el número de Reynolds y el número de Max, me sirven a mí para, o le sirven a los diseñadores de estos perfiles aerodinámicos, de ferrocarriles, autos, para identificar determinadas características aerodinámicas. Entonces todo esto tiene una aplicación muy, es muy dinámico todo lo que está por acá detrás de estos conceptos aparentemente inofensivos. Entonces vamos aquí con los problemas. La vez pasada, nosotros, nosotros por ejemplo hicimos el 6, pero hubo uno particular que ahí me gustaría trabajarlo y cerrar ese episodio. Es, nosotros trabajamos aquí varios, y era el problema de, a ver si está, aquí está lo de la linearización, fíjense que esto es un campo tangente. Cuando le dan la guía con cuidado. El 14. Sí, el 14, exactamente. No, no, no era el 14. No, el 14 no, el 15. Exactamente. Entonces vamos a hacer de nuevo el 15. Si ustedes seguramente se recuerdan que era como una especie de tortura sádica, donde yo los ponía, no, en realidad la cosa es, creo que en esa oportunidad lo trabajé un poco, con un poco de desorden. Así que vamos a trabajar a la cosa con un poco más de orden, ¿ok? Lo confieso. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo aquí arriba. Voy a agarrar este problema de primerito, ¿verdad? Para que no nos agarre como la semana pasada que estábamos cansados al final. Entonces, fíjense acá. La idea es esta. Entonces, atención, gente. Ecuación de Laplace. Demostrar que si W, ¿verdad? Que W es una función que depende de las variables U y V. Si esta función satisface la ecuación de Laplace, si U y V tuviesen esta, ¿verdad? Esta configuración, es decir, U y V fuesen respectivamente también campos escalares dependiendo de X, Y, entonces W, ¿verdad? Vista como una composición, también satisface la ecuación de Laplace. Entonces, esta es nuestra hipótesis, ¿verdad? Partimos de acá. Esto que está aquí es información, que es un hecho. Y con este hecho, nosotros vamos a demostrar este hecho. Entonces, ¿dónde estaba la dificultad? La dificultad estaba en el cálculo de las derivadas. Yo voy a seguir usando esta anotación, a pesar que no es la anotación que yo uso, la voy a seguir usando, ¿ok? Entonces, vamos a calcular cada una de estas cosas. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Fíjense esto. Lo primero, vamos a calcular cuántos, cuál sería la derivada parcial de, ya va. Segundo, que está muy grueso mi... Ah, ok, perfecto. Está guardado. No quisiera que estuviese tan grueso el... Un poquito más hacia atrás entonces. Y esto vamos a ponerle un poco más, más grande. Ok, así se ve mejor. Bueno, entonces, vamos a empezar a trabajar aquí con nuestra derivación. Vamos a calcular estas derivadas. Lo primero sería así. Vamos a calcular la derivada de W. ¿Por qué? Yo necesito calcular la segunda derivada con respecto a X dos veces y sumarla a la segunda derivada con respecto a Y dos veces para que esto se me anule. Esto debería darme cero si tenemos esto como prerequisito, ¿verdad? Como una precondición. Entonces, ¿cuál será la derivada de W con respecto a X? Aquí viene un problema. Por lo siguiente. Yo necesito hacer como una especie de... El proceso de derivación acá yo lo identifico con una búsqueda. Imagínense que cuando yo derivo W con respecto a X yo tengo que saber entrar en la función W, ¿verdad? Visualizar su estructura de función... de campo escalar compuesto y entrando a F parcialmente, ¿verdad? Encontrar a X dentro de U y de B. Entonces, la derivada de W con respecto a X involucra dos derivadas. Involucra la primera, una derivada parcial con respecto a X, perdón, con respecto a U, ¿verdad? Multiplicada por la derivada de U con respecto a X, ¿Ven? Aquí yo entro en F... ¿Por qué es multiplicación? Ah, ¿por qué es multiplicación? Esto es la regla de la cadena. Esto es regla de la cadena. Vamos a recordarnos un poquito de la regla de la cadena. Fíjate. Ah, sí, lo de la... O sea, lo de afuera derivado... Derivas lo de afuera y lo de adentro derivado. Muy bien. Entonces sería una cosa así. Si yo derivo esta expresión, ¿verdad? Esta sería la derivada de la primera con G adentro por la derivada de la función interna. ¿Lo ven? Entonces, lo que estoy usando es justamente el principio. Aquí se va a usar la regla de la cadena, vamos a decirlo así, extendida, ¿verdad? Por supuesto, porque es un campo escalar con lo que estamos trabajando. Pero este es el principio. De aquí la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, voy a derivar W con respecto a X. ¿Ok? Ya sería W vista como una composición. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo entro entonces... Perdón, perfecto. Claro, claro. ¿A esto no le falta también derivar W en la X que está en la B? Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo primero busco dentro de la F en la función U y luego a esto le sumo y aquí viene la diferencia, ¿no? Ups. En esto se diferencia nuestra regla de la cadena en R2 de nuestra regla de la cadena en un campo escalar. Entonces, sería más la derivada de F con respecto a B por la derivada parcial de B con respecto a X. Esta es la derivada de W con respecto a X. La primera derivada. ¿Y ahí por qué entre los dos es más? Ok. Esto porque en principio estamos hablando de vamos a vamos a darte la esto que está aquí es un teorema. Esto es un teorema. Ah, ok. Lo que estamos es trabajando en lo siguiente. Suponte que aquí fuese un número suponte que F fuese una función de varias variables ok, más de dos fuesen cuatro cinco variables. Si cada una de sus variables dependiese de X ok yo tengo que realizar aquí la derivación por cada una de las de las variables y aparecería en la derivada parcial como un término que se le va sumando, ¿de acuerdo? Esto en principio porque lo que estamos realizando es una operación lineal. Ok. Hay que vamos a entenderlo de esa manera. Sí, lo puedes interpretar el V también digo como cuando trabajamos las coordenadas X, Y, Z que en vez de hacer X, Y, Z lo tomabas como un número multiplicando por la coordenada base de X más un número por la coordenada Y, Z está, no me expliqué muy bien. Sí, pero fíjate el coma de esa lo puedes tomar como una suma digamos de los dos valores vamos a poner una coordenada y otra en la otra vamos a verlo mira, te lo voy a poner de otra manera cuando yo calculo cuando yo calculo la derivada vamos a poner esto en otro color cuando yo calculo la derivada parcial de W con respecto a X ¿verdad? esto podría interpretarse como un producto escalar fíjate es como que yo multiplicase el vector de las derivadas ¿verdad? parciales de F escalarmente ¿ok? por el vector de las derivadas parciales ¿lo ves? entonces ok entonces la manera de generalizar el concepto de derivada pasa por este concepto vectorial si se quiere de esto es una generalización esto que está aquí es el gradiente ¿verdad? el gradiente es una generalización del concepto de derivada ¿de acuerdo? entonces si tú realizas este producto escalar esto sería el primero bueno ustedes saben calcular queda sumando los términos perfecto eso es como te dije una novedad que introduce el hecho de nosotros haber elevado la apuesta dimensional ¿de acuerdo? entonces esto lo voy a quitar aquí para que no vaya a confundir lo vayan a hacer que ustedes digan y eso ¿de dónde sale? ok pero entonces estamos vamos a seguir entonces acá entonces estamos claro ahora está bueno que preguntes ¿de acuerdo? siempre que tengas la duda entonces tenemos esta primera derivada ahora aquí aparecen unas derivadas que podemos calcular nosotros podemos y la vamos a poner aquí al ladito voy a ponerla aquí de este lado nosotros podemos calcular estas derivadas que serían la derivada de u atención la derivada de u con respecto a x es inmediata la pueden sacar de aquí mismo fíjense si yo derivo a u con respecto a x quiere decir que la y es una constante ¿no es así? entonces la derivada de u con respecto a x ¿perdón? no no dije que sí ah perfecto entonces si yo derivo esto muy bien si yo derivo esto con respecto a x esto me da x observen la y al cuadrado desaparece porque es una constante me queda x cuadrado que al derivarla sería 2x y este 2x dividido 2 ¿verdad? se cancelan los 2 y me queda solamente x ¿estamos claros en eso? ¿ok? la segunda derivada la otra derivada perdón sería la derivada de v con respecto a x fíjense que es sencilla ¿cuál es la derivada de v con respecto a x? y y muy bien entonces esta expresión que está acá me queda de esta manera esta expresión me queda de esta manera me queda que la derivada parcial de w con respecto a x es atención x derivada de f con respecto a u ¿verdad? más y derivada de f con respecto a v ¿todos de acuerdo? esta es la primera derivada ok y eso derivarlo otra vez es bastante más simple es mucho más simple entonces yo lo que creo que eso fue lo que lo que nos afectó un poquito la otra vez que no trabajamos con cierto orden vamos entonces con w ¿verdad? derivado con respecto a x dos veces esto por supuesto va a involucrar un producto más otro producto entonces aquí vamos a tener que aplicar la regla de derivación de un producto ¿cómo se hace eso? bueno sería así recuerden que la derivada del producto vamos a poner aquí nuestras pequeñas derivada del primero por la segunda sin derivar más la derivada del segundo por la primera sin derivar perfecto entonces esto sería f' por g más g' por f así mismo ok entonces vamos a calcularlo acá esto sería entonces la derivada del primero que es uno ¿verdad? con respecto a x por el segundo sin derivar esto me va a quedar entonces acá como f sub u ¿de acuerdo? más atención la derivada de aquí ¿verdad? estoy con el primer término vamos a poner esto bueno sí la derivada del segundo que sería atención vamos a derivar f ok con respecto a x estamos derivando con respecto a x entonces ¿cómo me daría a mí la derivada de f de u con respecto a x sería f u x sería f u atención ¿verdad? por u con respecto a x ¿no es así? ¿de acuerdo? sería la y que es x ajá y esto multiplicado por la primera sin derivar entonces tengo esta primera este sería mi primer término de la derivación me falta el segundo término cuidado más ok repito ven que esta es la derivada del primer término ¿verdad? todo el mundo lo ve ahorita vamos a sustituir qué significa esta u x ok que la tenemos aquí al ladito ok pero antes de hacerlo vamos a terminar con el segundo término el segundo término sería la derivada del primero con respecto a x ok fíjense que la derivada del primero con respecto a x sería cero ¿no es así? entonces me quedaría cero se anula todo el término muy bien que multiplica a f derivada b más voy a poner aquí entre corchetes también más la derivada del segundo con respecto a x que sería f aquí hay una cosa que estoy viendo aquí falta aquí falta poner una u porque estoy derivando dos veces con respecto vamos a acomodarlo vamos a acomodarlo acá ok ojo con esto ¿sí? fíjense veamos de nuevo la derivada del primer entonces en vez de hacer f por x que no se puede lo que hace es agregar otra u multiplicándolo por u derivada de x básicamente exactamente fíjense acá lo voy a hacer aquí de nuevo cuando yo derivo con respecto a x perdón a y me da cero aquí está por esta sin derivar ahora viene la derivada de esta con respecto a x ok estamos derivando con respecto a x entonces sería la derivada de v ¿verdad? f derivado de aquí hay un aquí está la primera va otra v y después no es v por x no lo que pasa lo que pasa es lo siguiente ya va espérate espérate un momentito porque aquí esperense un momento ya va ya va porque es que no puedo estoy rompiendo con una cosa que dije al principio o sea vamos a a ponerlo aquí vamos a comenzar acá de cero de nuevo para llevarla con orden atención cuando yo derivo cuando yo derivo esta expresión y derivo esta función con respecto a x yo tengo que meterme en sus dos variables ¿de acuerdo? no puedo hacerlo con respecto a una entonces sería así de nuevo la derivada del primero por el segundo sin derivar esto sería f u ¿ok? eso estamos claro más ahora miren lo que sigue voy a derivar el segundo y en esta derivada del segundo yo tengo que hacer lo mismo que dice aquí ¿ok? ojo con esto por el primero sin derivar yo voy a poner aquí ya el primero sin derivar de una y voy a multiplicar por atención sería f sub u ¿verdad? f este que está aquí derivado con respecto a u por u derivado con respecto a x más ahora sería la derivada esta 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 función ¿verdad? que es la derivada de f con respecto a u derivada ahora con respecto a b por b con respecto a x debo respetar que esta función depende de dos variables y cada variable tiene esta composición ¿de acuerdo? esa fue esa es estaba pasándome por encima de esa de esa regla de derivación ¿estamos claros acá entonces? esta es la primera esta es la derivada del primer término ¿ok? ahora vamos con el segundo término disculpen que esa esa interrupción quizá los los hace sentir un poco inseguro pero esta debe hacerlo de esta manera estas funciones dependen de u y b ¿estamos claros en eso? ok voy con la segunda derivada de y con respecto a x me daría cero ¿verdad? por f derivada b ahora viene la segunda parte que sería más la primera sin derivar y que multiplica ahora voy a hacer la derivada esta con respecto a x esto sería f v u por u derivado con respecto a x más atención f v v ¿verdad? por v derivado con respecto a x ¿sí o no? les pregunto gente díganme si lo ven si no lo vuelvo a repetir dime o tú Fede dime disculpa queda f v u aquí primera sería v u y aquí sería v v aquí sería u u y u v vamos a ver si alguien me pregunta profe ¿lo pueden volver a repetir una vez más? claro que sí vamos a repetirlo de nuevo desde el principio lo voy a dejar así escrito pero entonces fíjense concéntrense acá ok concéntrense acá la la condición que deben tener siempre presente es que estas funciones f derivadas pues no importa el orden que estén derivadas están están varían de acuerdo a funciones u y v por lo tanto cuando yo derivo f con respecto a x yo tengo que meterme tengo que meterme en sus funciones componentes entonces derivamos la primera nos da esta voy a derivar ahora por segunda vez eso sería la derivada de esta que es un producto más la derivada de esta la derivada del primer término me arroja este primer término grande ¿de dónde sale? empiezo así derivada de la primera ¿verdad? que sería 1 por la segunda sin derivar me da este término que está aquí lo ven ahora que sigue derivada de la segunda que como es una función que depende de u y v y u y v dependen de x y e y perdón ¿verdad? me tiene que dar un término así desplegado entonces la derivada de la segunda sería la primera con respecto a u la otra con respecto a v ok ojo con eso entonces sería primera sin derivar aquí está por la derivada de la segunda la x en u y la x en v otra vez exacto entonces sería u u v v lo ven acá esto es una constante cuando yo derivo con respecto a una variable lo voy agregando si yo derivara la tercera vez la pongo aquí de este lado y tengo que multiplicar por la usando la regla de la cadena por eso la regla de la cadena es clave acá ahora fíjense entonces estoy con la primera si voy a derivar la segunda ¿verdad? la segunda este segundo factor sería derivada de esto con respecto a u por la derivada de u con respecto a x ¿verdad? más ahí fue lo que hicimos acá la derivada de esta con respecto a v por la derivada de v con respecto a x ok aquí estoy cumpliendo el aquí estoy aplicando la regla de la cadena en un campo escalar ¿de acuerdo? por eso tiene que haber un producto y una suma ok ojo con esto este producto estos productos y esta suma voy con la siguiente pongan atención derivada de la primera da 0 por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda miren esto para yo derivar esto de nuevo tengo que meterme en cada una de sus variables entonces derivada de f con respecto a v esto es una v ok derivada con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de f con respecto a v que es nuestra función derivada de nuevo con respecto a v por la derivada de v con respecto a x este es el paso difícil esto es lo que cuesta ver un poco aquí yo voy a volver a sustituir los valores atención miren que tengo estos valores acá ojo ¿verdad? y me queda así entonces ¿quién sería u de u? u de x o sea u derivada con respecto a x es x entonces voy a marcarlo aquí sobre la voy a marcarlo sobre esto entonces sería esto vale x ¿verdad? esto vale y ¿sí? esto vale cero esto que está aquí vale x y esto que está aquí vale y entonces ¿cómo me queda esa segunda derivada? me queda que la segunda derivada de w con respecto a x dos veces me daría de esta forma atención es fu es decir f derivada con respecto a u más atención miren esto voy a escribir voy a escribirlo parcialmente sería x ¿verdad? x por f u u ¿no es así? es este primer término más i que multiplica f u v u v ¿lo ven? más atención i que multiplica lo tengo acá x f v u cuidado con estas letras se parecen ¿verdad? eso también causa confusión más i que multiplica a f v u cuando cuando hagas w en derivada en i lo que más va a cambiar va a ser el resultado de las derivadas de u y v exacto pero hay que hacerlo ten mucho cuidado porque yo les decía bueno lo demás no es simplemente un cambio si alguien me preguntaba algo en la última parte no sería i que multiplica f v v aquí ah yo puse una u sí disculpa esto es v v gracias por esa muy bien ahora sí ahora sí se hay que tener cuidado con estas letras por lo menos yo las hago muy parecidas ok entonces vamos a verificamos que esto es u u esto es v esto es v u aquí está v u y esto es v v muy bien gracias por esa entonces esta es nuestra primera nuestra primera parte del del problema vamos a cerrar la segunda y vamos a hacerla con cuidado vamos a hacerla aquí al ladito entonces que queda vamos a calcular cuánto sería que sería doble v pongan todos atención doble v con respecto a i entonces para yo derivar doble v con respecto a i doble v es esta función ¿verdad? tengo que meterme en cada una de las variables y multiplicar por la derivada correspondiente ¿no? es la misma anotación que la primera en vez de x básicamente entonces sería así atención sería la parcial de f ¿verdad? con respecto a u por la derivada de u con respecto a i más la parcial de f con respecto a v aquí estoy entrando en cada una de las habitaciones buscando la la variable i ¿lo ven? esta es la primera ¿de acuerdo? entonces van a aparecer estas u con respecto a i v con respecto a i vamos acá ¿cuál sería la no? ¿perdón? creo que los resultados de la derivada de esa también son lo contrario sí son parecidos fíjate aquí sería por ejemplo la derivada de u con respecto a i me daría menos i voy a ponerlo acá la derivada de u con respecto a i si ustedes lo ven acá ¿ok? desaparece la x porque es una constante y me queda menos 2i sobre 2 eso me daría menos i ¿no es así? sí y la derivada de v con respecto a i esto me daría x x muy bien entonces esto voy para acá sé que tengo que moverme como que mucho ¿no? y a veces uno pierde un poco la pero entonces me quedaría así esto que está acá para tenerlo aquí presente la derivada de u con respecto a i habíamos dicho que era u con respecto a i menos i y v con respecto a i sería x esto sería menos i atención y esto sería x entonces ahora vamos me daría entonces como resultado de la primera derivada ¿ok? me daría como resultado menos i f u ¿verdad? más x f v ¿ok? ahora vamos a hallar la segunda derivada vamos con la segunda derivada y vamos a trabajar aquí con calma fíjense esto es simplemente orden trabajar ordenado entonces vamos con la derivada de este primer término atención entonces sería así este menos podríamos sacarlo ¿ok? estoy usando esta propiedad vamos a poner las propiedades aquí juntas la propiedad que estoy usando ahora es esta si yo derivo k por una función esto es lo mismo que k saliendo por la derivada de la función ¿lo ven? la constante puede salir de la derivación entonces si yo aplico aquí esa propiedad yo tengo entonces que esto es atención menos y voy con la derivada de esto que está acá ¿cómo es esta derivada? derivada de la primera ¿verdad? con respecto a i f u quedaría perfecto por la por la primera entonces voy a ponerlo acá pero fíjate que el menos sale ¿ok? entonces voy a trabajar entonces sería derivada de la primera con respecto a esta sin derivar me quedaría f u muy bien más atención atención derivada de la segunda con la primera sin derivar como la el menos yo lo saqué aquí está el menos ¿ok? no se ocupen por ahora el menos quedémonos con el producto i y f de u eso nos queda perfecto recuerden que estamos derivando con respecto a i ojo con eso entonces sería la derivada de la segunda ¿ok? recuerden que la derivada de la segunda tengo que hacer una búsqueda entonces sería derivada vamos a poner de una vez la i que es la que no se deriva ¿verdad? esta no se deriva entonces me queda i que multiplica atención a f u derivada con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a i ¿ok? esta es la primera más atención f u pero ahora derivada con respecto a b por la derivada de b con respecto a i no nos perdamos de vista que estamos derivando con respecto a i ¿de acuerdo? perfecto este es el primer término el primer término de la de la ahora vamos con el segundo término más atención voy a abrir también aquí un corchete me va a quedar derivada de la primera con respecto a i me daría cero ¿cómo así? sería cero multiplicado por la segunda sin derivar voy a poner esa b mejor ¿verdad? más ahora viene la derivada del segundo que sería ¿cómo? bueno aquí tengo que buscar bueno la derivada del segundo por el primero sin derivar voy a poner aquí el primero ¿verdad? voy a saldar esa y vamos a trabajar acá la derivada de la segunda ¿cómo sería? sería fb derivada u por u derivado con respecto a i ¿no es así? muy bien más fb derivado v por v derivado i cierro paréntesis cierro corchete ¿lo ven? ok entonces aquí lo que hay repito el problema es manejar las reglas de derivación y tener en cuenta que derivar cosas como esta ¿ok? tienen su dificultad de hecho la función más difícil de derivar es la w fíjense todo lo que tenemos que hacer ahora vamos a sustituir los valores que conocemos sabemos por ejemplo que la derivada de u con respecto a i es menos i la derivada de u de v con respecto a i es x esto me da cero ¿verdad? esto me da menos i y esto me da x ¿de acuerdo? entonces con eso tendría que hacer la suma ok entonces vamos con la suma entonces sería así atención la derivada se puede va lo puedo dejar igual el menos pero esto comienza a dejarlo igual para la suma sí porque fíjate vamos a ver vamos a ver qué pasa acá vamos a ver este menos por supuesto va a cambiar todos los signos aquí adentro ¿no es así? sí pero si encontrás algo con con un 100 w en xx tiene algo con la misma estructura adentro ya con ese menos lo puedes anular a los dos ok vamos a ir por parte de todas maneras para quien vaya siguiendo la cosa paso a paso yo voy a escribir esto como queda ¿cómo quedaría esto acá? esto me quedaría fu ¿verdad? ahora viene esto más i y aquí sacamos las conclusiones para no ir tan 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 apurado vamos a ir con calma esto me quedaría menos i f u ¿verdad? más x f v ¿sí? esto sería mi primer término más atención me va a quedar x equipo sí vamos a dejar el corchet y luego eliminamos lo entonces me quedaría x que multiplica porque esto es cero ¿no es así? esto desaparece acá entonces me queda x que multiplica atención a menos i f v u ¿verdad? más x que multiplica f v v ok entonces aquí es aprender a hacer malabarismo esto en principio es un malabarismo que no se nos pueden caer ninguna ninguna de las pelotitas ¿no? entonces perfecto yo voy a seguir aquí abajo no importa que rodee ese problema que ya hicimos entonces vamos a darle a esto vamos a darle a esto una forma final esto me quedaría así distributiva me parece ¿no? sí vamos a hacer aquí varias distributivas ahora yo lo voy a hacer de un paso distribuir ya no es difícil porque yo tengo entonces que la la derivada segunda de w con respecto a i me va a quedar fíjense esto esto me va a quedar m menos fu ¿verdad? por este menos que está acá y me va a quedar aquí un menos i ¿lo ven? pero este menos i se va a distribuir también entonces me va a quedar la primera i cuadrado f u u ¿verdad? es este primer término y me va a quedar menos atención x y f v ¿todo el mundo lo ve? este es el primer ¿verdad? aquí cancelé todas las cosas quizá lo hice un poquito rápido pero no es difícil de ver ahora vamos acá atención esto me va a quedar menos x y atención f v u ¿verdad? más x cuadrado f v v ¿ok? muy bien entonces vamos a ver qué pasa acá gente bueno aquí tenemos tenemos varias cosas fíjense que no no tenemos algunas hipótesis yo por ejemplo una cosa que a mí me confundió la primera vez es que aquí no nos dicen nada con respecto por ejemplo a f no me dicen si f es continua quizá sea una condición de la ecuación de la plaza pero no la voy a usar ya pueden f u y f v son valen cero ¿no? ok pero no necesariamente vamos a ver esto mira voy a hacer ahora voy a arreglarla un poquito más para luego entre comillas presentarla en sociedad vamos a hacer esto esto lo voy a escribir ¿cómo? yo la puedo escribir así fíjense que aquí tenemos un factor que puede ser un factor común yo podré escribir esto de la siguiente manera fíjense que la otra nos quedó de esta forma ¿no? esta es lo que nos quedó fíjense que aquí hay un f u y aquí hay un menos f u por ahí empiezan uno a ver como que hay cosas que pueden irse desapareciendo ¿de acuerdo? no convendría hacer la distributiva de la primera sí estoy pensando estoy pensando que totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo vamos a hacerla aquí rápido ok y me va a quedar f u más aquí me quedaría x cuadrado f u u ¿verdad? más x x y f u v más x y f v u pienso que no están en orden hay que tener cuidado porque las derivadas parciales alternadas son iguales cuando f es continuo entonces no nos han dicho nada de f por eso no podemos aplicar esa esa propiedad vamos a dejarla así suponte que no que no estamos a no estamos informados de eso ¿de acuerdo? imagínense que ustedes están trabajando con esto sin esa información entonces sería x y f de v u aquí está y cuadrado más y cuadrado f v v entonces lo que yo voy a hacer ahora me voy a traer esas dos cosas así como están me voy a traer así como están ok vamos a quitar esto de acá para que no crean que tienen que haber una preparación no vamos a ponerla junta ¿qué es lo que yo quiero demostrar gente? lo que yo quiero demostrar es que doble v vamos a ponerlo aquí arriba y lo que quiero demostrar es que doble v xx más doble v y y es cero es decir satisfacer cancelar todo exacto vamos a hacerlo pero también sabes que todo lo que sea f u u y f más f v v que no se cancele es igual a cero exacto esto es una condición necesaria sin esto no se cancela ok ojo con eso uno podría decir ah claro todo se va a ir con todo no cuidado necesitamos la hipótesis si la hipótesis no se da si f no satisface la ecuación de Laplace no se va a cancelar ok vamos a quedar frustrados entonces vamos con lo primero yo lo voy a hacer así gente fíjense tengo esta maravilla yo lo que voy a hacer es que esto lo voy a copiar ok lo copio ya lo copio ahora creo que sí y me voy para arriba y lo pego acá entonces esto quiere decir voy a ponerlo abajo voy a ponerlo aquí me va a quedar aquí vamos a ver ahí está perfecto lo copio donde menos quería yo pero vamos a poner un poquito más arriba seguramente me lo voy a poner en el centro vamos a ver aquí está entonces aquí puedo yo manipularlo un poquito mejor entonces voy a agarrarlo y voy a ponerlo esto que está aquí es el primer término ¿están de acuerdo? es W XX y a esto yo lo voy a sumar aquí al lado lo voy a sumar esta que está acá la voy a copiar también este fue el trabajo que hicimos entonces voy a copiar esto estos son este tipo de problemas que uno hace en una hoja grande ¿saben? que uno lo hace en una hoja grande y es como a mí siempre con las derivadas cuando en matemática o yo que sé te piden hacer derivada segunda de una división queda un choclazo la división siempre se agranda cada vez más y te queda y te da otra división de resultados entonces cada vez que es una cosa más larga es terrible es total es así mismo es una especie de cosa que crece bueno aquí están vamos a poner para que no quede así como una cosa traída de los cabellos esto que está acá es W XX y esto que está acá es W entonces vamos a ver qué podemos hacer acá qué podemos hacer aquí inmediatamente vamos a hacer el FU ya se puede sacar sí pero vamos a hacer algo previo yo voy a hacer esto yo voy a quitar esto que está acá con el el igual así y lo voy a poner aquí y así queda bonito y esto lo borramos entonces vamos a ver qué sucede quizá aquí tengamos que seguir hacia arriba ok vamos a seguir un poquito hacia arriba entonces fíjense lo primero que podemos ver acá así mismo como tú dices es que esto se cancela con esto otra cosa que podemos ver fíjense vamos a ver acá tenemos FUU aquí tenemos FUU ¿lo ven? sí FUU entonces vamos a ver qué cosas podemos aquí ir trabajando te quedan también 2XY FUV y al otro lado te quedan menos 2XY FUV perfecto entonces veamos qué cosas podemos poner juntas yo voy a poner aquí voy a poner aquí FUU sí voy a ponerlo aquí hoy estamos en la recta final ya hicimos todo lo difícil ahora lo que falta es agrupar ok vamos a agrupar con respecto a X cuadrado X cuadrado aquí por ejemplo me queda así atención esto es igual voy a ponerlo aquí arriba y luego lo bajo ok sé que esto está rompiendo un poco la dinámica pero a menos que haga lo siguiente vamos a hacerlo mejor así para que no no se confundan cuando ustedes lo vayan a ver en la en la guía vamos a poner esto vamos a poner arriba ok si pudiera subir ok me asusté yo dije wow me lo desapareció ok y vamos a ponerlo un poquito más arriba para que nos dé chance de escribir disculpen que lo tenga que hacer pasito a pasito pero vamos a ponerlo aquí arribita listo entonces ahora sí ahora vamos con nuestro trabajo como es me acerco y vamos acá entonces así podemos seguir hacia abajo pero si no nos confundimos un poco con el orden de las cosas entonces vamos a ver voy a trabajar agrupando yo puedo agrupar a través de X cuadrado X cuadrado o puedo trabajar a través de FU yo necesito que me queden que me vayan quedando cosas o sea yo necesito apuntar hacia esta hipótesis ¿lo ven? entonces yo voy a agrupar por estos factores yo voy a poner aquí así atención esto es lo mismo esto es igual que yo ponga atención esto es vamos a hacer sí cuéntame ahí ya no se cancelaría también X Y F V con la otra totalmente totalmente está buenísimo vamos a hacer esas cancelaciones que son más rápidas también no y lo otro es así con factor común puedes dejar X al cuadrado por F U más F V perfecto entonces vamos a hacer aquí cancelamos estas dos cancelamos esta que está aquí ¿verdad? y nos quedarían entonces X al cuadrado vamos a agruparlas voy a agrupar estas que están acá entonces me quedaría X al cuadrado ¿verdad? F no importa el orden que lo hagan igual vamos a llegar se llega igual ahí a Roma eso sería U y aquí me quedaría más X al cuadrado V Fíjense que ya están bien ya está empezando a aparecer la condición de de la plaza de hipótesis ¿no? así ¿verdad? ya usamos esta y esta ahora vamos a agrupar esta Y al cuadrado con este Y al cuadrado me quedaría más Y al cuadrado ¿verdad? F de B fíjense la que me quedan son las derivadas dobles sobre la misma la misma variable y esta sería F U ¿sí? ya no se agotó todo esto ¿verdad? no queda más nada nos queda esto que está aquí si yo saco mi factor común ¿verdad? saco el factor común X cuadrado me va a quedar esta expresión X cuadrado que multiplica atención F U más F V ¿verdad? más atención Y cuadrado que multiplica voy a ponerlo en el orden recuerden que esta suma es conmutativa esto sería F F más F BB dijimos que lo del paréntesis es a cero exacto ahora digamos para no hacerlo tan rápido bueno está bien podemos hacerlo directamente esto que está aquí esto que está acá se anula por hipótesis ¿verdad? y lo que me queda es que toda la expresión es nula pero fíjense que no es nula por cancelación la cancelación nos llega hasta acá ¿lo ven? pero si nosotros llegamos acá y esta función F no cumple con la condición de Laplace entonces no entonces esto me exactamente quedaría ahí esto me queda igual a cero que es justamente lo que queríamos demostrar es decir que W cumple con la condición de Laplace ¿de acuerdo? entonces estas son cosas que uno puede ir mejorando digamos en el sentido de vamos a ponerlo más cerca para que no parezca que es de otro problema pero si se dan cuenta gente la clave de todo esto es trabajar en orden simplemente trabajar en orden no olvidarse de ningún signo también por supuesto no no aquí te equivocas en un signo y lo pierdes y ya no te da claro voy a esperar que mi computadora lo acepte ok la derivada siempre es delicada porque cuando derivas muchas veces es como que el error el error es muy acumulativo te equivocas en un punto y se va distribuyendo el error exactamente eso es uno de los problemas de la derivación es que es los errores se acumulan totalmente entonces yo creo que este es el problema más es el problema más elaborado de la guía ¿de acuerdo? yo puse uno sí, cuéntame yo tenía una consulta sobre el 14 el punto 14 no de hacerlo porque hacerlo lo hice pero porque ahí dice que demuestre que la función esta satisface la ecuación del calor para constantes arbitrarias alfa y beta que la la condición del calor es esta de que derivada de una es igual a dos veces derivada de la otra ¿no? exactamente y nada que no sé si se refiere a esto porque yo hice todas las derivadas y eso y me quedo que para que sean iguales las dos las dos derivadas beta tiene que ser igual a alfa al cuadrado ok eso es lo que está pidiendo que llegues a eso no lo que te lo que te lo que te pide demostrar fíjense que esta es la ecuación del calor ok y esta es una se supone que esto sería si nuestra función f ¿verdad? depende de de a ver a ver ajá estamos pidiendo que esta función tomaría el lugar de f ok sí, sí claro ok entonces lo que nos está pidiendo es demostrar que satisface la ecuación del calor tú demostraste que satisface que satisface si beta es igual a alfa al cuadrado ok entonces vamos a verlo porque beta igual a alfa al cuadrado tú lo que dices es que hay una hay una relación entre alfa y beta vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque yo no lo he hecho entonces vamos a vamos a resolverlo y aprovechamos para hacer básicamente hice te libe dos veces con x y una vez con t y me quedaron dos funciones iguales solo que en una te queda beta y en otra te queda alfa al cuadrado ok vamos a ver qué tal está buena la pregunta lo que te digo es que no no te la puedo responder si no la hago lo explico o sea porque en principio lo que quiere decir acá lo que yo entiendo es que las constantes las constantes alfa y beta son arbitrarias es decir pueden ser cualquiera pero tú me dices que hay una relación entonces vamos a tratar de interpretar qué quiere decir eso ¿de acuerdo? vamos a hacerla esta no es tan difícil como la anterior la cuestión de la derivación pero lo importante que quiero que vean es esto esto que está aquí arriba es la ecuación del calor ok ahora en esta ecuación del calor ustedes tienen que identificar que en realidad aquí hay tres variables la primera o una variable fundamental es la función lo que queremos decir lo que pregunta este problema es U cumplirá con las condiciones que a F se le imponen o sea si U fuese esta F perdón si F fuese esta U cumpliría con la condición entonces vamos a hacerlo vamos a derivar acá si derivamos por ejemplo vamos a calcular vamos a usar ahora la notación de esta notación creo que esa notación es de creo que esa notación es de Leibniz o de Euler ok entonces sería así la derivada de U con respecto a T ¿quién sería? vamos a verla si yo veo esto que está acá si estoy derivando con respecto a T seno de AX es una constante por lo tanto sale seno de alfa X ¿verdad? me quedaría entonces la derivada de esto ¿cuál sería? sería E a la menos beta T multiplicada por la derivada interna menos beta muy bien menos beta por menos beta claro ¿de acuerdo? entonces si yo la si yo la rearreglo me quedaría así menos beta seno muy bien alfa T por la exponencial menos beta T muy bien muy bien esta sería mi derivada con respecto a T ahora vamos a verla esta derivada doble con respecto a X ¿no es así? entonces sería la derivada de U profe alfa X perdón arriba adentro del seno te quedó alfa T en vez de alfa X claro claro el error que uno puede cometer aquí se te va todo muy bien entonces aquí me quedaría alfa X gracias chicos bien entonces voy acá la derivada de la parcial de U con respecto a X ¿verdad? sería así ya esta función que está acá la exponencial sería la constante entonces me queda derivar aquí la derivada del seno sería coseno ¿verdad? multiplicada por la derivada interna me quedaría así alfa alfa seno alfa coseno de alfa X por la exponencial menos beta T ¿no es así? esta sería la primera derivada la segunda derivada de U sería de esta forma la derivada segunda de U con respecto a X dos veces esta anotación es esta es la que yo más uso pero también tiene su dificultad ¿no? esto sería igual atención todas estas constantes saldrían entre comillas ¿verdad? y se deriva esto que está acá la derivada del coseno es menos seno ¿verdad? sí entonces me quedaría así atención menos te queda alfa fuera otra vez muy bien menos alfa al cuadrado seno de alfa X que multiplica a este exponencial beta T ahí si ves las dos que te quedan para que sean cumplan la igualdad beta tiene que ser igual alfa al cuadrado a eso es lo que llegue yo vamos a verlo entonces si yo construyo ¿verdad? si yo construyo esta verifico si esto se cumple esto me va a quedar entonces para que la parcial de F con respecto a vamos a poner la U vamos a igualarlo vamos a poner aquí igualamos según la ecuación del calor ok y me quedaría de esta forma sería entonces menos beta por el seno de alfa X e a la menos beta T es igual a menos alfa al cuadrado ya veo lo que quieres decir seno alfa X e a la menos beta T ¿verdad? y para que estas dos cosas sean iguales la condición necesaria fíjate que todo se nos cancela y lo que nos queda es que beta debe ser alfa al cuadrado entonces fíjate la cuestión ¿no? siempre y cuando beta tenga esta beta y alfa estén dadas en esta relación esta función va va a cancelar va a ser el calor exacto va a ser el calor ahora la idea entonces no son constantes arbitrarias porque tienen que cumplir digamos ese ese formato por decirlo de alguna manera por ahí dice constantes arbitrarias como que sean dos números específicos alfa y beta porque no son porque no son las variables de la función son dos números en la ecuación digamos claro vamos a concluir nosotros lo siguiente no pueden ser cualquiera alfa y beta no pueden ser cualquiera ¿de acuerdo? entonces la arbitrariedad aquí eso es lo que a mí me me suena como como poco claro ahora para que esto sea una ecuación del calor para que U sea una función un campo escalar que cumple con la ecuación del calor alfa y beta deben estar en esta relación eso sin duda es cierto sin duda eso es cierto ¿de acuerdo? entonces veámoslo nosotros si esto de la constante arbitraria si tú me dices a mí bueno eso puede dar para cualquier alfa y cualquier beta yo te diría mira no necesariamente tiene que haber una relación entre alfa y beta que es la que tú acabas de mencionar yo lo vería de esa manera esa es mi mi forma de responderlo porque no es la arbitrariedad no es tal porque tú puedes decir bueno beta es cualquier número y ahora lo que quiero decir es que beta y alfa no tienen restricciones siempre y cuando estén en esta relación por ejemplo beta puede ser negativo ¿podría? no ¿verdad? beta no porque alfa al cuadrado siempre te va a dar un positivo exacto entonces no no es tan arbitraria la cosa ¿de acuerdo? el valor de alfa podría ser el valor de alfa podría ser negativo sin duda pero beta no podría ser negativo entonces si la arbitrariedad la entendemos como pueden ser cualquiera no tienen que cumplir con esta relación esa es la pregunta que tú haces está muy buena muy buena yo estoy de acuerdo contigo no hay una tal arbitrariedad en el sentido de lo que sea no tiene que guardar una relación eso está no se puede interpretar claro como que satisface la ecuación del calor para ciertos valores de alfa y beta exacto yo lo diría de esa manera o para que valores de alfa y beta esto cumple con la ecuación del calor está muy bien está muy bien perfecto vamos un poquito más adelante yo creo que unas funciones yo les voy a pasar esta aquí ahora yo creo que unas nuevas no sé si creo que esta esta es nueva para demostrar que es armónica tienen que haber segundas derivadas parciales es como la 16 temperatura en un círculo dice acá yo quité esa de la temperatura en un círculo todavía no vamos a trabajar eso yo estoy viendo que vamos a trabajar para porque nos quedan pocas clases y quiero cerrar necesito trabajar integración entonces para la próxima nos queda una guía nada más ok yo no sé si esta guía de integración iría para el parcial pero seguro va para el final ok yo creo yo diría por ejemplo que para el parcial nuestro hasta acá ok hasta acá vamos a trabajar de acuerdo entonces vamos a ver yo puse otras acá creo que la 18 quieren hacer la 18 el parcial cuando dijimos que iba a ser el 23 el 23 es en ese día no es tipo entrega en ese día ok mira estoy pensando estoy pensando qué hago para ese día puede ser que lo dé el día y lo reciba el otro día el problema es como les decía ustedes aquí aquí son cuántos vamos a ver aquí son 41 pero me presentaron 126 personas así que fue como una especie de fue como una especie de no sé para mí fue como una especie de peregrinación a la meca este corrigiendo cada día 126 cosas y bueno no sé profe cuéntame usted para el tema de la prolijidad y eso para hacer pdf si usted quiere usar word para la gebra digamos ah sí mira te puedo enseñar eso rápido vamos a echar un ojo a eso y esto yo esto yo lo voy a editar del video de acuerdo vamos a ver les enseño porque si no lo saben es muy sencillo en realidad de hecho yo lo hago desde hace mucho tiempo lo hago ya les voy a enseñar denme un segundo ok todo el mundo está viendo el word ¿verdad? sí bueno yo por ejemplo saqué esto que es lo de la ecuación introducir una ecuación y introducir una ecuación es o podían hacer lo que está diciendo Eric ok puede recortar y pegar no tengo ningún problema a mí me bastaría con que escriban bonito y lo peguen bonito pero si lo quieren hacer acá es muy sencillo fíjense yo por ejemplo me voy a ubicar aquí y voy a introducir ecuación ok fíjense todo lo que aparece aquí hay de todo gente aquí hay para escribir todo aquí hay una cantidad de símbolos si ustedes se meten aquí arriba están letras griegas símbolos flechas operadores ok esto por ejemplo yo quiero escribir una parcial vamos a escribir una derivada parcial yo quiero escribir por ejemplo la ecuación del calor entonces la ecuación del calor voy a meter voy a poner aquí yo por ejemplo la marca abajo como común me parece sí yo lo pongo así bueno qué fue lo que dijiste no te entendí no que si le das a fracción abajo ya te marca una como común una con el símbolo de derivada ah sí aquí las tienes ya ya hechas claro 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 imagínate imagínate que yo lo hago más lento inclusive porque aquí está el símbolo aquí está el símbolo de derivada parcial te lo puedes poner aquí derivada de f por ejemplo y le pones con respecto a no sé a t era la primera la ecuación del calor ¿verdad? y aquí igual y aquí pones era la o sea hay una manera de escribir la segunda derivada por ejemplo si yo pongo lo pongo así atención yo pongo la derivada segunda de f ¿lo ven? con respecto ahora puedo poner aquí esta sería así con respecto a x al cuadrado por ejemplo imagínense entonces aquí tengo yo ahí está está listo entonces muy rápido una manera de escribir rápida a mí me parece más bonita por favor esto es una delicia de corregir ahora les pongo unos ejemplos en verdad ustedes deberían sentir un poco de pena y de lástima a veces por lástima quizás no es el sentimiento pero sí como que vaya ya mira lo que le toca al profe corregir hay cosas que yo tuve que descifrar cosas que tuve que descifrar y les digo hay mucho en esto de la corrección 126 personas entregando cada una tres preguntas son 126 por tres cosas que resolver yo les recomendaría en el futuro como estamos en esta situación inclusive les conviene para aprender algo algo nuevo distinto bueno vamos entonces ok volvamos a nuestra guía profe cuéntame después la guía esta que está actualizada la guía 6 la va a pasar por el whatsapp ahora mismo la paso Camilo si te lo juro perfecto y voy a ver si hago este fin de semana hago una una revisión del campus y lo pongo lo adecuo para que ustedes tengan ahí todas sus cosas esto lo va a pasar ahora mismo ok entonces bueno yo agregué el 18 que me pareció me parece que tenía bastantes cositas podemos hacer el creo que agregué otras agregué el 19 o sea agregué varios problemas varios problemas más entonces me gustaría que trabajásemos unos 3 antes de terminar hoy la clase que ya van a ser la 1 vamos a trabajar el 18 ¿les parece? vamos a hacer el 18 ok la semana que viene vamos a trabajar la última parte ya sería la parte de integrales yo voy a dar con integrales me voy a quedar con integrales dobles pero son integrales que van a ser o sea en realidad no quiero irme muy lejos con la integral pregúntame va a haber va a haber clase la semana que viene también ¿no? sí claro que sí no voy a perder ninguna clase habíamos dado al principio ese espacio de 15 días pero no puedo darme esa luz ahorita ok muy bien vamos acá entonces entonces tenemos un campo escalar que es W que depende de P y Q ¿verdad? lo ven acá y necesito ya la constante N la constante N para que W satisfaga esta ecuación ok por supuesto ustedes ven esto y les parece que es terrible pero no lo que necesitamos es determinar quién es la parcial de W con respecto a P quién es la parcial de W con respecto a Q y sustituimos ese es el único trabajo que hay que hacer es una ecuación simple sustituir y ecuación exactamente esto en realidad es más fíjense más difícil es trabajar nosotros por ejemplo eso es una materia que yo vi cuando estudié matemáticas es las ecuaciones en derivadas parciales entonces el problema de solucionar estas ecuaciones esto está solucionado en el sentido de la ecuación tiene su función solución pero vaya calcular la ecuación derivada la solución de una derivada parcial de una ecuación en derivadas parciales tiene su tiene su trabajo ok pero esto es bonito a mí me parece que es bonito porque es como un espacio donde las cosas dan cuando vamos a ver qué tamaño está perfecto entonces vamos a calcular la derivada de W con respecto a P sería la parcial de W con respecto sería R más bien bueno P vamos a llamarla P ok entonces derivamos miren que tiene algo de sencillez derivar con respecto a P significa derivar aquí y derivar acá lo ven por lo tanto es un producto ¿sí? entonces sería en la D ajá P a la N-1 puede ser muy bien es eso multiplicada por la segunda sin derivar ¿verdad? más la primera sin derivar vamos a ponerla cada una vez multiplicada por la derivada de la segunda que sería si estoy derivando con respecto a P me va a quedar sería todo la E igual o sea la E con el exponente igual ok voy a escribirla igual cuadrado ajá y vamos a ponerla ya de una vez con el coeficiente y quedaría el cual cuadrado solo muy bien sería igual cuadrado perfecto eso es lo que quería arreglarla de una vez muy bien esta sería ¿verdad? esta sería la derivada la parcial de W con respecto a P ok fíjense que es algo grandecita ahora vamos con la derivada de W con respecto a Q cuando derivo con respecto a Q es mucho más sencillo porque P sería una constante entonces me queda que la derivada muy bien entonces me queda que la derivada de W con respecto a Q va a ser sería P a la N ¿sí? y cuando derivo con respecto a Q ¿cuál sería la derivada interna? 2Q Bajo el 2 igual y quedaría 2P sería 2PQ ¿verdad? sí 2PQ por E a la lo mismo muy bien a la lo mismo sale así así es entonces aquí podemos reescribir esto un poquito y me va a quedar así me va a quedar entonces como 2Q P a la N P a la N más 1 claro ¿verdad? perfecto por E a la N perdón E a la PQ al cuadrado perfecto entonces ya podemos si yo podemos empezar a sustituir aquí adentro y arriba profe no podríamos sacar factor común E a la PQ al cuadrado o esta sí, sí claro, claro creo que es mucho mejor vamos a simplificarlo un poco esto me quedaría entonces como atención N P a la N menos 1 ¿verdad? más P a la N Q al cuadrado ¿sí? que multiplica la exponencial está muy bien eso ok ya tenemos estas dos expresiones más más compactas ¿verdad? entonces vamos a sustituir esto vamos a trabajar de este lado y vamos a llegar a esto de acá la idea es determinar quién sería N por supuesto determinar quién sería N parte de esta igualdad tenemos que cumplirla por lo tanto se van a imponer algunas restricciones sobre N veamos ok entonces ¿qué sucede? voy a ponerlo así voy a poner entonces la parcial de W con respecto a P sería esta ¿verdad? lo voy a poner aquí al lado sería N P a la N menos 1 por perdón más P a la N Q al cuadrado que multiplica E P por Q al cuadrado menos un medio ¿verdad? lo ven ahí Q sobre P por estoy multiplicando aquí tres fracciones ahora viene la parcial de W con respecto a Q que es esto que está acá que sería entonces 2Q P a la N más 1 exponencial PQ al cuadrado hay como esta multiplicación paréntesis no hace falta sí exacto no hace falta el paréntesis ok y esto debería ser igual ¿verdad? a tres P al cuadrado y a la PQ al cuadrado ¿verdad? ahora que lo pienso ahí con la multiplicación de Q sobre P por 2QP ¿no puedo sacarle con la P de abajo al N más 1 el más 1? claro que sí todo eso se puede hacer y también los números hay muchas cosas con el 2 de tocha Miguel dice algo también se elimina PQ al cuadrado vamos a ver PQ al cuadrado vamos a verlo por acá vamos a ver entonces vamos con calma ustedes quieren sacarlo todo de una sola vez está bien pero fíjense si uno se da cuenta este factor exponencial ¿verdad? uno podría sacarlo y lo elimina ¿no es así? ¿verdad? o sea yo podría hacer esto siempre y cuando se entienda yo puedo sacar factor común y lo pasas dividido exactamente o sea que todo esto se me cancela ¿están de acuerdo? ¿todo el mundo? ok perfecto entonces una vez que vamos a ver qué me dicen por acá muy bien Miguel ok ahora viene lo siguiente vamos a ver me quedaría vamos a ponerlo a la vista acá vamos con calma sí porque quizás ustedes vean cosas muy rápido que otros no vean entonces sería NP N-1 ¿verdad? más P a la N Q al cuadrado menos atención aquí me va a quedar aquí se me agrupan una cantidad de cosas como me había dicho creo que fue Franco Francisco no Fernando sí Francisco me dijo que esta P es que cuando ustedes hablan yo los veo en un pequeño cuadrito ¿cuál es el nombre? está bien perfecto aunque sea un nombre que empiece con F ya los vasos F me dijo lo siguiente ok entonces se cancelan las P ¿verdad? y se agrupan las Q los dos también se cancelan ¿lo ven? entonces creo que esto es lo que me había dicho lo que decía Martín 2P se cancela con 2P y me va a quedar así atención me va a quedar Q al cuadrado ¿verdad? P a la N ¿lo ven? fíjense como también se va a cancelar otra cosa por ahí y me va a quedar esto así ¿lo ven? ¿están de acuerdo? fíjense como este este producto también se cancela cancelar yo creo que es una de las mejores experiencias en matemática ¿verdad? es casi que un placer bueno es todo más fácil sin esfuerzo exactamente ahora fíjense que aquí queda en evidencia ¿quién sería? se resuelve solo se resuelve solo muy bien ¿lo ven? entonces es totalmente coherente si N vale 3 N menos 1 vale 2 ¿lo ven? entonces aquí podemos concluir que N debe ser 3 ¿de acuerdo? para que entonces la expresión cumpla con esta con esta con esta ecuación en derivadas parciales ¿de acuerdo? fíjense que lo más difícil acá gente es llevarla sí, cuéntame disculpe no, no una pequeña consulta capaz que se me pasó a mí acá en el medio digamos nos dice menos un medio Q sobre P por 2QP N más 1 cuando lo está bajando aparece solamente como N lo pone ok esta N aquí arriba ¿no? ¿te refieres? sí ok sí fíjate que este P N más 1 y aquí tienes una P a la 1 ¿verdad? entonces lo que hicimos fue cancelar un factor fíjate vamos a verlo aquí un poquito al lado vamos a ponerlo al lado para que veas a lo que me refiero tienes P a la 1 a la N más 1 es como escribir P a la N por P dividido P exacto esto es igual ¿verdad? cuando lo reescribes como un cuando pasas este P al numerador te queda de esta manera P a la N más 1 por P a la menos 1 ¿lo ves? y cuando multiplicas como son potencias de igual base te queda entonces P a la N más 1 menos 1 es decir P a la N ¿ok? este es el procedimiento por paso así pero lo que tienes que ver es justamente eso le restas uno a este y listo y se cancela ¿de acuerdo? perfecto gracias ahí está vamos a la orden perfecto entonces vamos con uno más y cerramos por hoy escojan ustedes ¿cuál sería? por ejemplo entre el 19 y el 26 ¿cuál quisieran hacer? escojan uno puede ser cualquiera ya alguien me dijo 26 dice perfecto vamos con el 26 el 26 se ve así ¿verdad? un poco intimidante entonces vamos a poner aquí el 26 la ecuación es simple hay que reemplazar mucho no más exactamente el trabajo aquí es el trabajo de hormiguita ¿sabes? es casi que un es casi que un trabajo de estamina ¿sabes? así como que o sea si tú pierdes la concentración es como como si fuese un sniper así va a pasar lo que dije antes que la división se va haciendo cada vez más grande en este ¿verdad? sí eso sí eso es atervador sí yo creo que la experiencia opuesta la de cancelar es dividir cocientes no dicen no otra vez no porque cada vez que divido un cociente se va haciendo más grande vamos a ver qué me dicen aquí en el chat chao Camila no abrazo ¿sí? sí esta voy a subir la guía y la clase claro que sí cuenta con eso muy bien vamos aquí entonces vamos a demostrar esto ok entonces fíjense derivadas segundas con respecto a X y con respecto a Y y con respecto a Z yo puse en este esto no es perdón sí sí no con respecto a Z ambas son con respecto a X Y sí entonces fíjense que esto es una cosa interesante porque si ustedes se dan cuenta hay un problema a mi manera de ver hay una confusión ustedes ven que esto es un polinomio factorizable ¿verdad? este X cuadrado 2XY cuadrado esto es un polinomio que se factoriza sí que parece cuando haces una ¿cómo se llama? un cuadrado el cuadrado de un binomio ¿verdad? ok pero vamos a ver qué pasa vamos a calcular las parciales entonces la parcial de Z con respecto a X ¿verdad? sería si derivo con respecto a X sí tengo que aplicar un cociente ¿no es así? entonces sería la derivada este aquí abajo me va a quedar al cuadrado eso lo sé y esto es lo que nos aterra ¿no? Frank esto es lo que nos molesta pero bueno poco a poco entonces vamos a ver aquí entonces la derivada de este con respecto a X la derivada del de arriba con respecto a X me daría Y entonces sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar me quedaría entonces Y por X menos Y tirar esto un poquito más ¿verdad? menos menos la derivada del denominador con respecto a X X Y quedaría ¿no? ajá fíjate si tú derivas esto con respecto a X la Y te queda 1 te queda 1 muy bien multiplicado por el de arriba entonces me quedaría X Y aquí muy bien ahora esto aquí vamos a ver si podemos simplificarlo un poco más porque puede ser que uno simplifique la cosa y no nos dé un si hacer la distributiva y se te va a X y te queda menos Y al cuadrado no más perfecto entonces aquí lo que nos va a quedar es si hacemos la distributiva ¿verdad? se me va a cancelar me va a quedar solamente menos Y cuadrado Y ahí zafás porque como arriba no tenés X ya no lo tenés que tratar como una división Exacto Exactamente Entonces bueno no todavía si vas a derivar con respecto a X de nuevo todavía es un cociente Pero lo podés subir la X no tenés X arriba Exacto Exactamente Sí, sí podés hacerlo así lo podés transformar en un producto Entonces la derivada segunda de Z con respecto a X dos veces lo puedo reescribir así como está diciendo Francisco sería menos Y cuadrado y esto se multiplica por X menos Y a la menos dos No sé si esto sea más fácil pero bueno pero me parece que por lo menos para aquellos que como nosotros no nos gustan las derivadas de cocientes entonces esto sería así Atención sería la derivada como estoy derivando con respecto a X esto es constante entonces esto sale de la derivación va a quedar menos Y cuadrado que multiplica ahora viene menos dos ¿verdad? que multiplica a X menos Y aquí me quedaría menos tres ¿verdad? porque resta uno y me va a quedar por la derivada interna con respecto a X que me daría uno o sea que me queda esta expresión la puedo reescribir así la parcial voy a ponerla aquí abajo entonces la parcial de Z con respecto a X dos veces ¿verdad? sería vamos a ponerla de esta manera vamos a poner aquí voy a tener que escribirla voy a devolver a X y abajo como división exacto entonces me va a quedar así lo que pasa es que estoy viendo estoy viendo que no me no están Y al cuadrado dividido no me queda una sola fracción ten cuidado porque fíjate que ahí se me separaron los términos ¿lo ves? entonces esto que está acá me va a quedar debajo solamente de menos dos ah verdad queda el menos dos arriba muy bien entonces podemos ponerla así yo lo voy a dejar así ¿sabes? vamos a ver qué tal nos va con esto así lo voy a dejar así ¿ok? y esto lo podría lo podría igualar en términos de esto me quedaría menos Y cuadrado por X menos Y a la menos dos ¿ok? voy a usar esta voy a normalizar todo de esta manera y ahora vendría la derivada de Z la parcial de Z con respecto a Y vamos a ver ¿no puedes primero derivar la derivada de X por Y? porque eso hay que hacerlo para la segunda ¿no? derivar el menos Y cuadrado por X menos Y a la menos dos claro derivar este con respecto a Y claro vamos a darle creo que tiene sentido entonces sería la derivada segunda de Z pero va a ser con respecto a X con respecto a Y ¿ok? sería esta que está acá ¿no ven? y esto sería si yo derivo ahora esto con respecto a Y en un producto me va a quedar entonces atención me va a quedar la primera sería derivada de la primera es decir menos dos Y ¿verdad? por el primero sin derivar más derivada de la segunda por el primero sin derivar voy a poner de una vez el primero sin derivar que sería menos Y cuadrado y aquí voy a multiplicar seguramente va a cambiar el signo va a cambiar este signo acá porque tengo aquí la derivada de esto ¿verdad? con respecto a Y me daría menos uno no primero baja al menos dos profesor claro claro sí sí en verdad es sí sí podría hacerlo así mira aquí pongo el más y aquí pongo X menos Y entiendo lo que quiero decir y entonces me quedaría mejor así mejor me queda de esta manera vamos a poner aquí así vamos a ponerlo así más 2Y cuadrado ¿verdad? y aquí me quedaría X menos Y al cubo a la menos 3 ¿de acuerdo? vamos a ver porque yo creo aquí me equivoqué con un signo este signo está dado la derivada de esto me da menos uno pero cuando esté menos dos baja baja negativa entonces justamente acá claro, claro esto me daría negativa la derivada se me queda otro menos hay tres menos así mismo perfecto entonces tenemos esa falta una más que sería de derivar vamos a marcarlas acá esta es una esta es otra y me quedaría me faltaría la derivada esta de acá yo creo que aquí el trabajo pesado un poco es la de derivación entonces sería la parcial de Z con respecto a Y ¿verdad? y es esta que está aquí yo creo que es algo sí es algo esta función es muy simétrica ¿lo ven? entonces vamos a ver qué me queda vamos a ver si podemos sacar algunas algunas de algunos pasos más adelante fíjense sería así aquí pongo X menos Y al cuadrado ¿verdad? ya sabemos que hay cosas que se van a ir entonces me quedaría arriba sería la derivada de la primera ¿verdad? que sería X X por X menos Y por la segunda sin derivar ¿verdad? sería X menos Y menos la derivada no quedaría más más X ahora viene viene ahora las derivadas ¿no? vienen las derivadas de acá sería la primera sin derivar que sería X Y por la derivada interna que sería menos 1 entonces me queda aquí positiva perfecto y aquí si yo hago mi distributiva de la misma manera podemos quedarnos con esto nada más esto me va a quedar entonces como atención va a quedar como X menos Y al cuadrado y arriba me va a quedar X al cuadrado es decir esto me quedaría si lo pongo todo como lo he estado trabajando ¿verdad? y si vamos a derivar ahora con respecto a Z ahí de nuevo la X la dejás como está exactamente entonces me queda X cuadrado y vamos a multiplicar acá por si lo ponemos una vez todo esta derivada me va a quedar menos 2 y con el menos perfecto entonces me va a quedar 2 X cuadrado por X menos Y menos 3 ¿de acuerdo? esta sería mi otra mi última derivada entonces tengo aquí las tres cosas que voy a sustituir en esta ecuacióncita entonces vamos a hacerlo acá lo voy a poner en azul para que se se divida diferente entonces me va a quedar así atención me va a quedar X cuadrado ¿verdad? voy a sustituir la segunda derivada de X la hicimos bien porque la hicimos mal porque pasamos de tipo pasamos la separamos ¿está multiplicando hoy o está quedó restando el menos 2? acá hay un por ¿no? claro claro esto aquí esta no depende claro ya debería salir como una ¿se puede unificar? sí, sí esto se puede claro, claro no le hicimos mal lo que hicimos fue lo que hicimos fue que no la completamos o sea no la dejamos bien bien expresada esto debe hay un por claro ahí en el medio no lo estaba viendo dije quedó separado en un menos menos mal que lo viste menos mal que lo viste porque hay más hay que tener cuidado menos siente que aquí estoy sí, aquí hubo un ok, ok si entonces me quedaría 2y cuadrado x menos y menos 3 acá ahora sí quedaría esta de esta manera perfecto entonces vamos a chequear ¿sí? tenemos esta derivada perfecto esta lo que estamos derivando esta con respecto a y por lo tanto como es un producto si me quedan dos términos ¿verdad? los dos términos están aquí expresados y en la última tenemos perfecto entonces vamos acá sería x cuadrado que multiplica la parcial segunda con respecto a x dos veces es decir esta ok la voy a poner acá entonces x cuadrado multiplica ups x cuadrado multiplica atención a esa que está acá ¿verdad? sí esa misma entonces sería 2y cuadrado x menos y menos 3 ok sería la primera la segunda sería 2xy es decir más 2xy que multiplica la cruzada la parcial a la segunda derivada con respecto a ¿no? a estas dos es decir sería esta que está acá es decir la vamos a poner entre corchete vamos a poner acá entonces entre corchete y me va a quedar yo podría sacar antes de sacar factor común voy a sustituir sería menos 2y x menos y a la menos 2 ¿verdad? menos 2y cuadrado x menos y a la menos 3 y aquí cierro este corchete voy a sustituir primero y luego hacemos las cuentas y la otra sería y cuadrado por la derivada de esta por la última que hicimos entonces sería más y cuadrado por esta última que está acá yo voy a hacerla aquí rapidito copiarla la traigo para acá seguramente va a tener que cambiarle el color con el azul y además me la traigo y la pongo ahí al ladito la maravilla de esta pizarra vale ok vamos a darle aquí perfecto ahí tenemos nuestra expresión ahora esta expresión debería anular falta no está bien no 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 de agregar el paréntesis pero no pasa nada la multiplicación perfecto muy bien entonces vamos a sacar cuentas acá sí pero lo que resta es sacar cuentas entonces vamos a ver si yo multiplico acá a ver si uno lo ve por aquí encimita aquí tengo vamos a ver esto me quedaría así fíjense esto quedaría 2 x cuadrado y cuadrado por x menos y a la menos 3 ¿verdad? y vamos a hacer aquí nuestra distributiva pareciese que aquí las distributivas van a empezar a cancelar estos extremos si solo tiene es solo una ¿no? si solo la media tiene distributiva vamos a ver entonces entonces me quedaría más perdón menos la distributiva sería menos 4 x y cuadrado x menos y vamos a ver porque todavía no es tan evidente ¿verdad? esta primera falta un menos 2 arriba menos 2 importante y me quedaría entonces menos 4 ok entonces me quedaría menos 4 x y al cubo x menos y a la menos 3 más y al cuadrado vamos a escribirlo mejor 2 y cuadrado x cuadrado x menos y a la menos 3 vamos a ver si esto se cancela como dice que estoy viendo lo hice bien x y cuadrado ok vamos a ver esto más ¿será que yo me equivoqué en una de estas? no lo estoy viendo tan inmediato vamos a ver chequeo respecto a ver se puede probar pasar volver a pasar las potencias negativas a división por ahí queda más claro si el problema es ese o sea el problema es que estoy viendo por ejemplo que este menos 2 acá me choca un poco y no sé si será que en esta ese queda solo del x y queda 2 o menos 3 porque lo derivás y ese queda menos 2 porque es el término que no derivás exactamente pero entonces déjame chequear aquí este me da menos y cuadrado ok menos y cuadrado menos 2 cuando derivo de nuevo con respecto a esto me daría esta es una constante aquí y me quedaría si baja el menos 2 le saco aquí perfecto vamos a ver este dz de x me dice Miguel vamos a ver dz de x esta esta derivada ¿qué dices ahí? que baja el menos 2 vamos a ver no veo el error acá fíjate vamos a ver cuando derivamos esto ¿verdad? sería así sería la derivada del de arriba que con respecto a x que es y multiplicado por el segundo sin derivar menos la derivada del de abajo con respecto a x que es 1 por el de arriba sin derivar creo que está diciendo el segundo renglón segundo renglón este acá vamos a ver cuando derivamos de nuevo con respecto a x esto es una constante esa constante sale ¿verdad? queda afuera y no entiendo que puse aquí no entiendo que puse aquí esto debería debería estar así si esto al lado al lado de eso al lado que dice igual menos y cuadrado tiene que decir por 2 y x menos y a la menos 3 sí pero está bien o sea lo que lo que yo no entiendo es porque puse yo esto que está acá si es lo mismo que está acá no entiendo o sea no debió haber puesto no debió haber puesto esto fíjense esto no está derivado aquí me explico no por me explico no sé por qué sí sí no claro está derivado lo igualó a la derivada exacto está entonces lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo acá así para que lo vean claro esto debería estar aquí así perfecto entonces vamos a verlo vamos a ver vamos a derivar esto con respecto a x ¿verdad? y menos y cuadrado sale como una constante entonces derivo esto que está acá ahora ¿cómo es esta derivada? sería menos 2 que pasa multiplicando aquí le resto 1 y multiplico por la derivada interna con respecto a x que es 1 entonces me queda así ¿me explico? esta derivada también está está bien pues ahora cuando yo agrupo ok yo creo que esta esta segunda derivada también está bien vamos a ver otra derivada vamos a la última derivada vamos a la última perfecto a ver vamos a ver entonces la última la última sería aquí derivo z con respecto a tiene que ser menos 2x vamos a ver esta que está acá ¿verdad? vamos a derivar esto ok vamos a derivar esta de nuevo con respecto a ahí esa es la entonces cuando derivo con respecto a ahí la x sale la x no se deriva porque es constante y me queda menos 2 ¿verdad? se diría aquí el menos 2 aquí está positivo pero por lo siguiente este menos 2 baja me queda menos 3 y se multiplica por la derivada interna que me da menos 1 el menos 1 con el menos 2 me da positivo entonces fíjate que está la derivada está buena hasta donde veo está están bien las derivadas ok vamos a ver entonces qué pasa acá esto debería anularse debería anularse veamos yo sé que este término y este término se pueden agrupar esto sería 4 ¿verdad? x cuadrado y cuadrado x menos y a menos 3 y aquí me va a quedar atención estos dos pero aquí donde tengo el problema porque fíjate tengo este menos este menos 2 aquí vamos a ver yo podría hacer lo siguiente vamos a ver yo voy a sacar aquí un factor común esto es menos 4 x y cuadrado x menos y que multiplica menos 4 x y cuadrado x menos y a la menos 2 perdón ¿es posible que haya que resolver las cuadradas críticas? no, no creo no creo tú dices resolver esto no, no, no no tiene sentido entonces vamos a ver esto debería cancelarse pero yo estoy viendo que aquí hay algo ¿será que hay algo que no estoy viendo de aquí aquí cuadrado? profe puede ser que el signo de la derivada parcial de x y esté mal el segundo signo el menos de la derivada parcial con respecto ¿en cuál es esta primera amiga? con respecto a x y la tercera esta de acá vamos a ver ¿sí? esta sería la derivada con respecto a x es con respecto a i ¿verdad? entonces es una es un producto entonces sería la derivada de la primera que es menos 2i por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda y aquí viene yo creo que hay un problema con el signo 5 la derivada de la segunda ¿cuál sería? primero aquí está la primera sin derivar la derivada de la segunda sería menos 2 que baja acá ya con eso sería más por la derivada interna esta fue la que calculamos que no yo creo que el signo está bien eso sería no pero no daría menos i al cuadrado por menos 2i que daría positivo vamos a ver voy de nuevo miren esto derivada de la vamos a sacar este vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar este menos y lo vamos a yo voy a hacer esta de nuevo ¿sí? voy a hacer esta de nuevo o sea voy a vamos a quitarla y voy a hacer así atención como tenemos este menos yo voy a poner este menos afuera ¿ok? y voy a derivar adentro entonces voy a derivar esta de nuevo pero con respecto a i entonces me va a quedar así derivada de la primera por la segunda sin derivar más derivada de la segunda y en la derivada de la segunda va a bajar un menos 2 ¿verdad? me va a quedar x menos i a la menos 3 por la derivada que está de lo que está aquí adentro que sería menos 1 ¿verdad? por esta sin derivar que sería i al cuadrado ¿ok? entonces vamos a calcular esto ¿cómo lo meto aquí para que no sea tan? si vamos a hacer una cosa voy a alejar esto un poquito de acá ya con esta terminamos ¿sí? vamos a quitar esto y lo alejamos un poquito hacia allá arriba a ver ok lo voy a dejar allá arriba para que no se y entonces voy a terminar aquí de calcular ¿ok? entonces sería así atención esto me queda igual con mucho cuidado menos aquí va a quedar 2i x menos i ya voy a ver lo que dice en el chat ¿sí? dame un segundo y aquí me va a quedar así fíjense menos 2 con este menos me va a dar más aquí me va a quedar más 2i cuadrado que multiplica x menos i x menos i a la menos ah sí sí estaba bien ¿lo viste? bueno buenísimo buenísimo no importa lo que yo estoy viendo es que nos están dando o sea las derivadas están bien calculadas me queda menos 2i x menos i no voy a calcular este acá para que no se nos se nos cruce con la que estamos resolviendo ok entonces la derivada está de esta que sería menos 2i ¿verdad? esto y este me quedaría menos por este menos que queda afuera ¿no? así nos quedaría esto que está aquí si yo acá saco esto como factor común me va a quedar uno más aquí si yo saco menos 4xy saco este término como factor común aquí me va a quedar uno ¿verdad? me va a quedar uno y aquí me va a quedar me va a quedar más ya va me va a quedar más i ¿verdad? que es este i al cubo x menos i a la menos uno aquí es donde yo digo esto no se cancela esto no se si se cancela a ver ahí lo ahí lo vi porque mire si lo escribe como división le queda a ver queda uno menos a ver ¿cómo lo escribió acá? ¿esto de acá? pero voy a hacerlo con divisiones yo tipo convertir a divisiones y te queda porque te queda dentro del factor común x sobre x menos y menos uno menos y menos x menos y vamos a hacerlo vamos a hacerlo fíjate vamos a hacerlo acá esto me quedaría lo voy a transformar entonces ahora todo 4x y al cuadrado dividido x menos y al cuadrado vamos a ver yo creo que tienes razón por déjame primero cuadrado ya va ya va estoy escribiendo todo con los listo ok entonces me quedaría aquí menos 4 x y al cuadrado dividido x menos y será que no no lo veo porque está multiplicado y ahora aquí me va a quedar uno más y sobre x menos y ¿verdad? no no profe sin sacar ese factor común no conviene hacerlo porque puedes sacar el factor común de los tres seguidos los tres juntos de todos estos tres ok vamos a hacerlo entonces vamos a hacer algo yo voy a quitar esto acá bueno no es que esto esto vamos a hacerlo si puedo sacarlo lo puedo sacar ahora ahora mismo lo puedo sacar entonces me va a quedar así atención me va a quedar de esta manera el factor común sería 4 ¿verdad? x cuadrado perdón x común ¿verdad? sería el y aquí me va a quedar me quedaría todo esto atención me quedaría así ajá 1 sobre x ya estoy viendo menos c x menos y ¿verdad? y aquí me quedaría aquí adentro porque saqué este menú aquí adentro te quedaría menos 1 te quedaría menos 1 por lo de adentro o sea menos 1 menos y dividido acá claro ahora no el primero no es x sobre x el primero el primero vamos a ver aquí sería una x el primero ¿verdad? aquí sí eso perfecto vamos a ponerlo y ahí si te juntas los que tienen el mismo denominador los puedes tachar porque te queda x menos y arriba y aquí pero fíjate no puedo tacharlos porque son x y y ok pero puedes hacer x menos y los juntas x menos y sobre x menos y ya está perfecto claro que sí buenísimo muy bien muy bien gente entonces me quedaría x menos y al cuadrado y lo que está aquí adentro sería así voy a hacerlo despacito para que lo vean esto me quedaría como estas dos fracciones tienen igual denominador me quedaría x menos y dividido x menos y este problema es diabólico ok porque no se ve uno tiene que fíjense que hay que hacerlo sí exacto hay que hacerlo entonces esto me daría 1 ¿verdad? aquí este 1 menos 1 me daría 0 o sea que todo esto que está acá me da 0 y 0 por esto me da joder me da 0 vaya buenísimo buenísimo gente es diabólico es un problema diabólico ¿verdad Miguel? hasta que no juntas lo que tienen denominador común no lo ves totalmente totalmente bueno buenísimo buenísimo esta ficha la voy a pasar ya para el grupo ¿de acuerdo? vamos a pararlo acá ya para no principao no 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 Gracias.